Llega la tarde aquí y ahora con Juan y medio. Eva, Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, hijo. Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Se está haciendo la semana eterna, Fernando. Y acaba de arrancar. Y acaba de arrancar. Bueno, te mando un abrazo. Gracias por estar ahí. Igualmente, hasta mañana. Bueno, arrancamos el programa. ¿No podemos arrancar con ese ánimo, Juan? Sí, no, como que no. Se puede arrancar. Mientras arranquemos, tú deja que arranquemos. Buenas tardes, público, ¿qué tal? Buenas tardes. Dice que lleva todo el rato y está aquí. Ay, la que está aquí. Cuenta, 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 cuenta de Margarita. Margarita, lo que tengo que contar es que me encanta, porque verán ustedes, Margarita, esta señora que está aquí, ya aquí, a mi ladito, vino con nosotros en marzo, entonces estaba Rafa Cremades, y vino con nosotros a buscar compañía. ¿Qué pasa? Que ella era una mujer, y es una mujer muy activa, a la que le gusta mucho viajar, y llevaba seis años muy sola, viuda. Y, Margarita, tienes algo que contarnos. Lo primero, cuéntanos. Muy buenas tardes, lo primero. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Mira, él ya se levanta. Mira, porque sabe que va a entrar en la conversación. No, no, claro, claro. Margarita, ¿cómo has tenido esos meses después de venir al programa? Muy bien, muy bien. ¿Y fuiste conociendo a los señores que te llamaron? No, no, no. Da casualidad que me mandaron 108. Pero solamente llamé a Idelfonso y el Celo, ¿sabes? Que tiene la lista. Ah, la primera. Y el único. Y ya digo, mira, una buena persona, ya no voy a buscar más. Que es lo que yo quería. Cuando yo vine aquí, dije, ni quiero coche, ni quiero dinero, quiero una buena persona. ¿Ha llegado él? Y al final te has quedado con él, aunque tú querías una buena persona. Bueno, exactamente. Tú, tú lo has dicho. Tú en dos versiones. Pero vamos, tú me dijiste, madre vadeza que se calle usted. Y ya con eso, yo me quedé yo. Lo tiene clavado en el álbum. Lo tiene clavado aquí. Lo tiene clavado, sí, sí. Lo tiene ahí. Madre vadeza que se calle usted. Que le gusta. Y eso, que Canazú. Estaba deseando coger el micro para ajustar cuenta. Canazú. Si quieres una mujer muy activa, ¿El Alfonso te sigue? ¿Y te acompaña? No, no. Pero yo le pinto. Y El Alfonso, te acompaña en el sentimiento. Pero yo les llevo a jugar, a los jardines. Bueno, ¿están mejor? Sí, estamos los dos muy acompañados. Estamos muy bien. Y las familias que han dicho ya nos hablan. Encantado. Uy, tanto la de él como la mía. La tuya sí porque te han colocado, pero la de él. No, 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 no. La de él no es contenta, porque son siete hermanos y tanto es contento. Qué traspión tienes, que entra en todo. Yo en todo. Lo ponemos por la mañana los dos, y desde que estamos llorando, a ti, que te vemos ya otro y ahí ya deja de llorar, y ya deja de irte, y ya ponemos ya a carcajar. El Alfonso no ha hablado todavía. No, ni va a hablar. No, ni va a hablar. ¿Qué te crees tú que va a hablar? Y El Alfonso forma parte del mobiliario de la casa. Ahí está. Bueno, El Alfonso, en serio te lo digo. Si tú ves que la cosa se complica, silba que aparezco. Suerte. Y enhorabuena. Suerte. Nos vamos para que tenemos que presentar la nueva gente. Gracias. Pues no te gusta así empezar los lunes, Juan. Buenas tardes. ¿Qué sé yo, no te gusta empezar así los lunes, Juan, conociendo a gente que ha dejado de estar sola? Bueno, vale. Sí, hombre. Bueno, todavía no. ¿Cómo qué? Está ahí la rampa de salida, a punto de dejar de estar solo, porque llevo hablando unos días. Sí, también, pero eso... Y este habla, ¿eh? Sí, sí, habla, igual que Margarita, que habla. Bueno, pero déjame que primero le demos las gracias, Juan, a la familia de la de la familia, que tantas veces las nombramos. ¿Por qué? Porque son muy importantes. Y es que en esta ocasión tenemos tres invitados y tres familias, que son las que han dado el apoyo, el último empujoncito, para que estas tres personas hoy se sienten aquí con nosotros y puedan estar intentando acabar con su soledad. Muy bien. Muy importante. Gracias. Te voy a presentar primero a la señora, fíjate qué guapa. Delia. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Delia que tiene una historia muy bonita con su hijo. De hecho, dice que el ser madre, Juan, como que le devolvió la vida, como que le dio sentido a todo. Yo sé lo que es esto. Un hijo... Sí. No, porque me lo han contado, yo no lo sé, pero me lo han contado. Bueno. Un hijo al que adoptó en una circunstancia muy especial, justo cuando se había quedado, después de ser viuda, ¿no? Sin embargo, claro, ahora su hijo ya tiene su propia familia y ahora sí que echa de menos a un compañero. Para eso estás aquí. Claro. Espero que tengas mucha suerte. Gracias. Y lo encuentres. Entonces, Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes. También es un hombre que está muy solito y necesita compañía. Verán ustedes por qué. Porque él tenía a una mujer a la que quería con locura, pero se quedó viudo, lo pasó muy mal y no tiene hijos. Por lo tanto, se siente completamente solo. Por eso está aquí su familia. Tus hermanas, sobre todo, te han apoyado para que estés aquí y dejes ese paso para dejar de estar solo. Pepe, no te emociones ya. Bueno, emocionate a lo que te dé la gana, si hay libertad. Tú haz lo que te dé la gana, como si te quieres revolcar. Bueno, que tengas mucha suerte. Tú a muerte. Sí, ¿por qué no? Imagínate que él quisiera revolcarse porque se lo relaja. Pues que se revuelque. ¿Alguien de público quiere revolcarse? Sí. Antonio. Antonio. No. No, el público quiere revolcarse con compañía, solo no. Son de revolcón, pero no de solitarios. De otro tipo de revolcón. Bueno, y atención que está aquí en figura. Cuidado. Ahí, en figura. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Qué alegría verte. Y yo a ti. Muchas gracias. Pues Juan, este hombre que estuvo con nosotros, llevaba 10 años solo. 10 años. Muy solito. Vino al programa, nos contó su historia. No vino andando de milagro porque es el hombre que más anda en el mundo. 20 kilómetros diarios, 10 años solo, 20 diarios, multiplica los días. Podrías haber ido a Moscú y volver sin despeinarte. Pero fíjate que está hecho un figurín. Sí, es que le gusta. Tiene figura de torero. Es que me gusta muchísimo andar. Y además, como gratis, pues dale a ti. Sí, no, gratis. Bueno, pues Juan nos pidió ayuda para acabar con su soledad. Y hoy da un paso muy importante porque hoy viene a conocer a una señora. A Herminia. A Herminia. Te deseamos mucha suerte y que tengas, de verdad, que puedas acabar con tu soledad realmente. Hombre. ¿Vale? Te dejo ya con ellos, Juan. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Venga, Clara. Buenas tardes. ¡Qué envidia! Este tipo que van a ver ustedes en pantalla tiene 87 años. ¿Eh? Y no hay quien lo aguante. De salud, de andar, de para arriba, de para abajo. De salud no hay quien me gane. Y ni de la cabeza, ni de nada. No, no, no. ¿No te duele nada tampoco? Nada. Nada. ¿Comen lo que te da la gana? Come lo que quiero, lo que me da la gana y ya está. Tomino tocino, todo lo que hay que comer. Mira, has dicho tocino y una señora se le agarra así una lágrima, una calle ahí. ¿Por qué no lo come ella? No, porque no lo come, no. Porque no para de comerlo y no debiera. ¿Entiendes lo que te digo, no? Lo que le pasa es que... ¿A quién le gusta el tocino? Oh, a todo el mundo. Pues todos los que han levantado la mano, Antonio. Los que no, que han ido de listo sin la manta de tocino que nos íbamos a regalar. Manta. Bueno, pero ¿quién lo come habitualmente? No, comer no. ¿Comer no? Señora, que no levante usted la mano, que son malos el tocino. La gente cree que es una meta conseguir, hartarse de tocino. Yo no sé de qué han servido todas las campañas. En fin. Bueno, ¿estás bien? ¿Y cómo ha sido el comentario general de la gente allí en tu tierra? ¿Qué te han dicho? Me saludan mucho, todo. Todo el mundo, todo el mundo. Todo el pueblo chico. Me saludan todo el mundo. Juan, que te viene, Juan y medio. Juan, que te viene, Juan y medio. Juan, que te viene, Juan... Sí, todo el pueblo. ¿Y te dicen que bien, que mal? Que sí, que está muy bien. Que allí debemos de ir, todo el que está solo. Vale, o sea, que te han apoyado, lo han visto bien. Sí, 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 por supuesto que sí. Bueno. Vamos a ver. Hoy, Juan, tenemos que plantearnos qué puede ocurrir cuando quitemos la mampara y veas a esta señora. ¿Tienes previsto algo? ¿Te vas a sujetar? ¿Va a haber que sujetarte a ti? No, no, sujetarme no me ha sujetado a mí nadie del mundo. A darle un besazo grande y hacerlo primero. Pero ella, ¿tú crees que va a estar de acuerdo? Sí, sí, claro. Está aquí. ¿Sí? Sí. ¿Lo habéis hablado? Sí. No te he hablado, pero te han necesitado. No te he hablado y lo va a hacer. Me va a poner un compromiso. ¿Que no? Sí, sí, sí. Bueno. No pasa nada, no pasa nada, Juan. Ha dicho, y dice, igual, igual, hoy, me arranco y hasta la beso, ha dicho. Sí, sí, hay nada que hacer. Es que hemos visto a una señora salir corriendo en una moto, ¿no será la misma que...? No, 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 esa no le he visto en la moto. Ya, pero con lo que has dicho... No, no. Bueno, que él, desde luego, no va a hacer filigranas. Tú de besos en los labios, tú besos normales. No, normal, normal. Besos normales. Ahora no vamos a empezar de prácticas. Exactamente. A ver si te hace daño. Sí. Bueno, este hombre que, como otros tantos, para poder evadirse del pueblo y no sé si iba a ser nadie y no hubiese cotilleo, había que llevarse la novia a la carretera. ¿Cuántos noviagos de carretera? ¿Cuántos kilómetros de carretera? Y iban allí a la carretera sin no esconderse a que no les vieran y ya lo dijo bien claro. Él, si se ponía con su mujer a tener relaciones, lo que no tiene sentido es la historia esa de la marcha trasport que te pones... Bueno, que lo explique el mejor que podemos recordarlo. ¿Cómo es que si no es aquí un hombre como tú que no para quieto, dices que no vas a encontrar mujer? En el pueblo sabe usted lo que pasa, Juan. ¿Qué pasa? Que esta no, la otra no, la otra que esto, la otra que lo... ¿Qué pasa en la vida? ¿Tú lo has preguntado ya alguna o no? Ya alguna le he echado los ojos y me han dicho, Juan, está equivocado. Bueno, pues adiós. ¿Llevas bien lo de estar solo o no? ¿Te aburre mucho? Hombre, por humor que uno se acuerda ahí y dice, bueno, y con una mujer estaría charlando de esta forma, de la otra, para allá, para acá, contarle esto, contarle lo otro. Hombre, se aburre eso, ni que se tiene que... se tiene uno que aburrir. Porque no tiene a quien contarle la verdad. ¿Tú a tu mujer le contarías la verdad? A mi mujer, creo que sí. ¿Creo? Creo que sí, bueno, 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 bueno. Hemos raspado un poco al pasar a lograr la china. Me lo raspe, bueno. ¿Encontraste mujer? Sí, la encontré. ¿Te dijeron que había llegado una soltera y tú estabas...? Porque se vinieron ayer padres a cojar bodón. ¿Te gustó? Exactamente, me gustó, sí que me gustó. Y bastante. Yo para las mujeres he sido muy enamorado. la verdad de la boda en la boda nada, aquí no hubo boda ni nada padre, tú no más, igual ya está ya están ustedes casados firmé, fuera ella ha cogido para la casa pero no tiene ni una foto de la boda de la boda, que va a tener foto usted no ve que la foto valía mucho dinero pero llegó la noche la noche, con la noche pues lo que hay que hacer retosar la cama y ya está tú has tenido seis hijos, y para no tener más ¿qué se hace? porque hay gente que dice marcha atrás no, no, a marcha atrás no la daba yo porque no podía ¿cómo la daba para atrás? los temblares que te entran y eso, ya va para dar para atrás pero que tiene más mérito lo mejor, ¿vas a dar para atrás? ¿esto es para que te ponen? más vale que no te pongas tu mujer fallece repentinamente y mi mujer un infarto mi mujer fue al médico y antes de llegar al médico se le quedó muerta en el coche tiene que ser una mujer que pueda navegar navegar, exactamente pero dile que es navegar pero navegar es andar le llamamos andar que se ande que se desenvuelve al médico y venga, salió sí, sí pero eso no, no, no que si me coges más guapa, más fea no, no, ya ese de guapa vamos a dejarlo para otro tiempo que sea cariñosa y que formal y formal, exactamente que lo quiero y ahora qué ahora manteca flanda vamos a hacer de vida yo no sé si esa mujer se puede haber asustado cuando le ha dicho que va a tener que hacer los 20 kilómetros contigo creo que no puede ser pero vamos yo hago un esfuerzo para que ella vaya podiendo a poquito a poco dices tú que vas a empezar por 5 kilómetros para empezar si llega si puede llegar y luego ya ir poco a poco primero 5 y luego 10 y luego ya 15 y luego 20 si eso hombre hay que ir poquito a poco porque es que ella no puede hacer a ver si casca en el primer trayecto a poco a poco a poco a poco bueno se va a lejos empezaste con la mujer que te llamó en directo sí hablaste con ella hablé con ella ¿qué pasó? que estaba la pobre como estaba pues no estaba malilla ya mi hija tenía una pierna menos una pierna tenía menos y la pobre ya mis hijas dijeron que ese era un cargo que iba a tener y que que no que yo le dije que había que dejarlo esto y ya está luego el conocido que muchas gracias porque me llamó y ya está has conocido a la señora la primera de la línea ¿qué pasó con la mujer de la línea? porque cuando tú quedaste a conocerla ¿cuántos fuisteis a la línea? ¿cuántos fuimos? a la línea a la línea mi 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 y mi y mi hija y yo los tres llegasteis allí sí y la vimos allí en la línea pero la mujer me dijeron mi chiquilla mi papá esa esa es una zagala para ti una zagala para ti porque tú tienes 87 y tenía menos de 70 no esa no era esa ¿no? la de la línea la de la línea no ¿la de la línea era muy joven? era muy joven esa de la línea era muy joven y entonces mis hijas me dijeron papá esa mujer no es para ti tú eres un chiquillo la verdadera ¿tú ibas con tu yerno? sí hombre mi yerno mi hija mi hija mi yerno los dos vale y tu hija te dijo papá esa no es para ti esa mujer no es para ti si no es para él que sea para mí claro porque una zagala a la vera mía bueno la segunda San Fernando la segunda en San Fernando también fuiste acompañado por la familia por tu hijo por mi hijo fue ¿y qué? que la mujer no le parecía bien aquello no lo hizo ella y no estaba convencida y venía otra amiga con ella y le digo mira es mejor porque es que no a ti no te va esto pues entonces nada si no le va ¿qué vamos a hacer? ya está a otrocito con la música exactamente muy bien pero hay que estar atentos porque la gente observadora y con capacidad de reacción puede cambiar su vida sin necesariamente hacer lo que tiene que ver con el programa en sí porque resulta que él se vuelve en el coche con una lista sale la conversación con las dos señoras que iban en el coche exactamente y dicen las dos señoras que hay una mujer estupenda esa es la que yo estoy ahora por eso exacto y dice que era una mujer la mujer me lo conocía que la conocía no vayan a llamar ninguna Juan llama esa primero que a ninguna Juan te lo digo de verdad y resulta que en la lista iba Herminia y ella se pone a decirte que esa tal Herminia es estupenda que la conoce que dijeron verdad que ella me decía que yo fuera allí que yo fuera a verla que yo fuera a verla pero yo tendré que antes que hablar con otra a ver si pero nada tú vas y Herminia 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 que ella decía que era aquella Herminia pero no la llamaste el día siguiente tardaste tardé unos 10 o 12 días tardé bueno pero él dice que las últimas serán las primeras y así ha sido porque les cuento que ¿qué tiempo lleváis hablando juntos? pues cerca cerca dos semanas vamos a llevar no llegan las dos semanas pero va a faltar muy poco bueno ¿y qué tal las conversaciones? pues nada bien a base de bien está bien que ella está bien en fin ¿y por qué te gustó ella? en el habla Juan en el habla que te ves cariñosa en el habla la vi a yo muy suerte en hablando y eso ¿y que le ha puesto interés? nada muy buena ¿y que no le importaría juntarse contigo o compartís o cómo vais a hacer eso? eso no lo hablamos todavía bien serio no bueno pero se dice que sí que ella se viene una temporadita allí y otra temporadita a su casa bueno los dos han hablado llegará un momento en que estéis cara a cara y tú has dicho que a ti ya hasta a pesar se te ha olvidado porque hace no sé el tiempo bueno sí pero eso no se olvida se olvida cuando le parece a uno que no le va bien por lo que sea pero luego se recupera pero luego se recupera porque le dan lo que venga bien bueno en vez de darle cinco se le da diez a veces no se digusta lo primero que haces por la mañana díselo a la gente antes de tomarte el café habla con ella para ver cómo está por la mañana a ver si está bien o no está malamente para ver cómo está ¿y te gusta empezar el día con esa llamada? hombre porque me alegra de hablar con ella es que me alegra de hablar con ella y a ella también seguro que le alegra ella yo creo que sí vamos cierto cierto no estoy pero que yo creo que sí bueno que se alegra porque ella me habla muy bien ¿no se te ha olvidado un día llamar ni uno? no 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 ahí está estando ella no me está olvidado ahora si ella no estaba pues el olvido de ella dice que él tiene la ilusión de aquella persona que sabe que está solo y que ya queda menos para estar juntitos exactamente claro por supuesto bueno él tiene como todo el que viene a una cita la preocupación que es razonable me gustará le gustaré eso lo tienes todo ahí metido ¿verdad? hombre eso está metido porque como no lo ha visto no se sabe si será bien o mal como será como no ve será así o será así vale y sin verla coincidís en cosas o no sin verla me ha gustado pero y qué gustos en qué cosas en la forma de hablar en la forma de reírse en la forma de conversaciones y eso por ejemplo bailar no no de bailar no eso no está hecho para mí Juan no pero a ella creo que tampoco le gusta creo que no pero vamos por lo menos conmigo no ¿la playa? la playa sí la playa la puedo todo lo que lleva ¿y los viajes? oh los viajes me gusta una hartada eso no vea busca mi hija mucho Juan y a ella también y a ella también dice que le gusta que le gustan los viajes dice que tienen una personalidad parecida caracteres parecidos y que además le gustan las mismas cosas que coinciden en mucho y que él está dispuesto a tenerla como una reina hombre todo lo que yo pueda lo voy a hacer por ella últimamente que te tengan como una reina la reina está pasando una racha yo me conformo como que te tengan como un cuñado o una cosa así y hoy quien no se queja bueno vamos a ver ya se va a producir la cita después de la cita los planes cuáles son te vas con ella se va ella contigo se va cada uno por su lado pues eso es lo que yo tengo que hablar con ella a ver la que pero te da la risilla te da la risilla lo que más le gusta claro bueno y si ella dice que te tienes que ir tú con ella si dice que te vayas con ella pues me tendré que ir en que sea menos días o en menos de estar un mes hasta quince días o veinte lo que sea a mi me gustaría estar un mes siquiera un mes un mes en mi casa otro mes la suya otro mes dime la verdad pero si no vaya por Dios menos tiempo yo sé que eres un hombre decidido pero la hora de dormir un poco de vergüenza te da preguntarse ¿no? ¿dónde vas a dormir? a la hora de dormir ¿cómo que va a darle vergüenza? ¿a quién le va a dar? ¿a mí? ¿a ti? ¿de qué? no por eso a decirle a ella va a dormir conmigo ¿a usted con quién va a dormir? va a dormir con mi tía tendrá de dormir conmigo creo yo yo no sé ¿no te da apuro? a mí que apuro me va a dar ¿apuro de qué? digo apuro vale vale ¿por qué? para dormir conmigo voy a tener apuro porque se alegrita se alegría lo que tiene que ser yo digo mira bueno yo tengo tus ganas bueno y tus hijas ¿qué han dicho? mi tía que las quiere mucho porque ya he hablado con ellas y vamos que las cuatro están conforme en que yo haga esto bueno las cuatro a él le interesa que sea buena porque solo busca una buena mujer sí sí yo quiero que sea buena ¿físicamente te ha dicho algo? ¿alta, baja, rubia, morena? no, no eso no me ha dicho nada ni yo le he preguntado tampoco porque yo como quiera que sea está bien para mí me muestro yo que sea rubia como sea morena como sea blanca como sea negra para mí igual una mujer ya está hombre una mujer pero que sea buena no vayamos a a confundir bueno pues y luego por lo que sea ¿qué estáis hablando? ¿qué estáis cotidiano ahí? hay que ver ha dicho el público que todo lo que han traído y para los componentes del programa todos los dulces esto que os lo podéis llevar vosotros para cenar la madre que nos trajo ni pipa está la vida muy mala está la vida muy mala vaya, vaya ahí está está muy mala pero hay lo menos mil euros de laca que se han gastado ahí mil euros de laca de laca de laca ¿no ves las pelucas? ¿no ves cómo vienen? que vienen tan alicatadas hasta el techo bueno hoy nos visita Pino Montano aquí de Sevilla bueno pues ¿qué hacemos entonces? ¿procedemos al encuentro de este hombre? ¡sí! venga pues Antonio hazme el favor de decirle a la señora que se prepare y se espere a que acabemos con todos estos señores venga porque le toca a Delia ¿qué serie se ha quedado Delia? parece que la están llamando en Hacienda que la ha tocado en turno fíjate Uy Delia la cara que has puesto de miedo ¿de dónde vienes Delia? de Utrera de Utrera Sevilla ¿qué edad tienes? 73 73 ¿estado civil? viuda esta señora esta señora que tiene 73 años lleva viuda ¿cuántos años? 30 30 años viuda hijos uno uno y ya te ha dado tres nietos ¿cuántas veces hemos oído contar Delia no se quiere lo mismo a un hijo natural que a un hijo adoptado y cuánta gente dice a ese hijo lo ha querido más la familia de adopción que a muchos que los ha parido su madre esta es la historia que vamos a poder conocer y es la adopción vista desde dentro y también tenemos una misión que viene añadida a esto y es que ojalá tu hijo a través del programa hagamos un llamamiento ya de antemano ahí le tienen porque quizá alguien que esté viendo a ese hombre que es Tony es el hijo de Delia y mostramos su cara porque hay un hombre que es su hermano buenas tardes Tony buenas tardes acércate te van a acercar el micro tienes el micro te oímos perfectamente Tony vamos a ver tú dejaste de ver a tu hermano ¿con qué edad? yo tenía 10 y el 9 9 ¿cómo se llama tu hermano? solo el nombre no me digas apellido Ismael 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 le has perdido la pista desde ¿qué edad tienes ahora? yo voy a cumplir el 36 y el 35 pues desde hace 25 años vale 25 años ¿tienes alguna idea de por dónde puede recibir vivir? bueno son cosas que se oyen son pistas ¿sabes? de gente que te comenta porque habíamos oído que había adoptado una familia que eran de artistas ¿no? de bailadores que tenían academias de baile entonces pues parece ser que no está muy lejos ¿no? que está por incluso está por el jarafe está relativamente cerca de donde está este plato pero si te sirve de algo y en lo que nosotros hemos conseguido averiguar hasta este momento no es así no es hemos indagado hemos procurado reunir datos que nos pudieran aportar algo que te ayudase a ti como te has referido a una academia a una familia que regenta una academia de baile y hemos calculado la edad que debería tener tu hermano nos hemos puesto en contacto con distintos teléfonos y nos dicen que no es así y que incluso estarían dispuesto a mantenerlo si llamas o si tienes que ver en persona esa pista a priori no es correcta para encontrar a tu hermano no tuvo relación con una familia de artistas y si la tuvo no se ha quedado en esa familia simplemente que lo sepa pero sí que debemos decir que si usted que está viendo el programa conoce a alguien que se parezca a este hombre si usted calcula que este hombre que tiene 37 o 36 36 ese otro señor debería tener 35 de nombre Ismael y hace muchos años que no se ven a este hombre le encantaría volver a saber de su hermano desde entonces le ha perdido la pista y ese yo creo que lo tienes como lógicamente como es lo propio tienes un hijo tú que le has puesto de nombre Ismael en honor a tu hermano el último el último Ismael el último es el recuerdo de tu hermano sí bueno pues si alguien está viendo el programa y cree que puede dar pista sobre el paradero de un hombre con ese físico o similar y de 35 años de nombre Ismael son muchos datos podría saltar la sorpresa bueno esta mujer Delia dice que ser madre de ese hombre que ustedes han visto en pantalla le devolvió la vida la vida y tú estás sentada aquí no por tus méritos ¿quién te ha sentado aquí? ¿quién te ha traído hasta aquí? mi nuera tu nuera para librarse de ti eso no ¿por qué? ¿qué te dijo? porque tú tú querías llamar no querías llamar ¿ha salido alguna vez un hombre que te guste? ¿no? no pero hombre ellos me notan que yo me acuesto más bien tempranito para dejarlo a ellos ¿por qué te ha gustado tan temprano? para dejarlo a ellos solos y que yo no estorbo al revés mamá ya te va a costar anda quédate un ratito más pero yo termino acostando un poquito pronto y yo es que sirvo para tener pareja y estar con ellos a gustísimo y todo y vivo con ellos feliz pero me gusta tener mi pareja bueno eh ¿te acuestas temprano para quitarte de enmedio? sí ¿en verano también? pues también un poquito más tarde pero también relativamente bueno porque me gusta dejarlo solo ellos nos quieren pero yo hago me duele la cabeza o estoy cansada mañana me voy a levantar más temprano pero lo hago bueno es el dilema el que tú tienes pues el de todos los que estando solos viven con la familia evidentemente se encuentran muy a gusto con sus familiares pero por otro lado comprenden que no tienen intimidad como tal vez a veces es necesario esta señora que nació en Málaga hija única hija única ¿la infancia qué tal? maravillosa fue buena mi padre bueno era muy detallista no sabía qué hacerme yo además era con mi padre pasión porque es que a mi madre le gustaba que fuese así yo con mi padre es que también ya me lo inculcaba pero viajasteis o vivisteis en distintos sitios por el oficio de tu padre sí mi padre era trabajaba en sindicatos construcción vidrio y cerámica y que colocaba muchas personas era estaba en ese y yo no sé por qué lo destinaban varias veces yo era muy chica no lo comprendía estuvimos en Málaga vamos de Málaga soy pero además estuvimos allí una temporada después en Granada Valladolid y la terminación a 15 días bueno y además pusieron una tienda sí una perfumería vivíais en la parte posterior de la tienda o sea que ¿cuántas horas de tienda al día? ¿todo el día abierto o qué? sí casi sí ¿cuántos perfumes hay? yo a veces entro en esas tiendas y digo pruebas dos o tres y ya te sabe ya te huele todo igual ¿verdad? ya no sabes que que en fin ¿cuántos perfumes? tu padre hombre chapado a la antigua para algunas cosas porque le fue moderno para vestir para que yo me arreglara para todo pero conmigo era chapado a la antigua eras hija única sí ¿y por qué era chapado a la antigua? ¿en qué se notaba eso? no quería que saliera a ningún sitio sola ya cuando eramos mayor de chica iba a todos lados con ello como es natural pero es que también mayor querían que yo estudiara como a mis primas como a toda la familia pero tenía mucha ilusión de irse al campo a hacer una casita e irse al campo y nos fuimos al campo y allí ya se acabó todo ¿se acabó todo o qué? de parte de estudios míos ya no fui a estudiar no estudié ni hice nada y tampoco me dejaba de ir al centro a Sevilla a estudiar era chica con nueve años pero ni cuando fuimos yo tampoco estamos viendo la foto de la primera comunión y si me dicen que es Isabel la Católica también me lo creo ¿a que sí? no es verdad es un vestido ¿sí o no? con un tocado con las flores pero por Dios no es muy común era un gran vestido me hubiera encantado hacer la comunión así a mí ¿a que sí? pero no me dejaron que sosos de marinerito tuve que ir por cierto por cierto que no sé dónde está mi traje de marinero a ver si alguien bueno es que no no sé ¿sí? bueno total no tenía interés este padre en que ella estudiara porque estaban en el campo y era al colegio que pillaba lejos y además que decía ahí estoy yo ese soy yo de marinero atención observen la diferencia hubiera salido mucho más favorecido con el otro traje observen el corte a tazón de la época se ponía una taza y todo lo que sobraba y por detrás quiero recordar la de la derecha era mi chacha Mercedes ahí está mi tía abuela que me dejaron con ella una vez era muy mayor ya para que me cuidara mientras mis padres iban al cine y yo se me ocurrió ¿se acuerdan de esos bolis que apretabas y se escondía la mina y le dabas y se salía pues yo hice un artefacto que disparaba la mina y se la clavé en una vena a la chacha en una vena de la pierna y pusimos la casa de sangre que cuando vino mi padre nos felicitó efusivamente a todos nos dijo que daba gusto parecía que nos habían dejado a la chacha al cuidado de nosotros la verdad la entregamos destrozada luego la arreglaron bueno pues ese era yo del vestido de comunión ni estudiar ni trabajar nada ¿qué hacías tú todo el día entonces? con mi madre en la casa ¿aprendiendo cosas de la casa? sí abordar hacer cositas puntos de cruz bueno total muy protegida demasiado salir a la calle jugar con los niños nada tirarte pedras con los del barrio un poco salí al parque con mis padres no eso no tiene mérito el mérito era en tal sitio que damos para matarnos a pedras ¿se acuerdan de eso o no? bueno las mujeres menos pero los hombres qué cafres qué burros madre mía que ahora ponemos un petardo y a ver quién aguanta más cerca del petardo esas eran las cosas que hacíamos nosotros vas creciendo te apuntas a corte y confección disminuye la presión o sigue tu padre ahí sigue mi padre ahí y era por protegerme pero cariñosamente porque me quería con delirio lo hacía con su mejor fe ya pero salir no salía ella esas niñas ya mujeres con sus novios menos una que era más pequeña que no tenía novio pues me invitaban a salir y salí dos o tres veces con ella nada más ¿por qué? porque venía un poquito tarde y mis padres no me dejaban ¿un poquito tarde qué eran? ¿a las nueve, nueve y cuatro? no, pero a las diez o diez y pico como mucho qué barbaridad a las diez igual que ahora ¿qué cara se les pone a ustedes cuando las hijas o las nietas dicen bueno, que me voy y son las dos de la mañana a la una, una y media ¿qué piensan ustedes cuando sale la nieta por ejemplo a la una a la mañana? mira, una señora ha dicho que le dice a su nieta ¿qué temprano sales hoy? reina a la una si salen a la una ¿a qué hora vuelven? más o menos ¿desayunan fuera? sí bueno pues el caso es que ella no se lo tomaba mal porque era lo propio lo veía todo normal y tu padre supervisaba a los pretendientes ¿qué le pasaba a tu padre con tus pretendientes? pues que no le gustaban ninguno ¿por qué? que quería algo más para mí ¿qué es lo que quería tu padre para ti? pues no sé no estoy hablando a todos los de la familia más un poquito más tontito más hombre pero yo no había estudiado yo estaba allí en el campo tampoco o sea él quería un hombre con cultura para ti sí sí y sin embargo tú estabas sin estudios y encerrada allí en el campo sin relacionarte ¿tuviste algún pretendiente? sí ¿y? en el campo es que también me iba mal a cada temporada pero bueno en el campo pues sí tuve dos dos o tres sí y no le gustaban nada ¿y tu padre dijo que ni hablar? procuraba de quitarme y como yo hacía lo que mis padres querían y además conforme menos este un poquito hombre me gustaba ya era más mayor ¿no? me gustaba el muchacho pues me gustaba bueno pero conoces a un muchacho en el corte no en el almacén este grande donde va todo el mundo a comprar el corte y confección este hombre venía por temporadas a tu casa porque su padre era capataz del cortijo de atrás con 21 años tenías tú ya ¿y te gustó? muchísimo pero muchísimo es que me ha encantado como lo dices me gustó para reventar sí para reventar ¿es gustar eso o no? sí bueno muy guapo y alto bueno ¿iba a tu casa? no iba al corte que la amiga esta mía del corte un hermano era amigo de él también y con esa cosa ¿pero no llegó a ir a tu casa? ya después más adelante al principio de todo si te acompañaba dejaba una distancia claro ¿cómo se hacía eso? ¿qué distancia había que dejar más o menos? trocito bueno como desde aquí y allí un trocito bueno para que no me vieran mis padres ¿ocho o diez metros? sí o más ¿eso es verdad? hombre esas cosas así era así era Juan ¿y pasear por la calle con tu novia ocho o diez metros por delante? claro ¿qué mérito tiene eso? al llegar a la casa se retiraba pero de nada sirvió porque el padre los pilló pero bien y los pilló juntos ¿os subisteis en un autobús? los dos y estas muchachas también con sus novios vale para hacer corte subes las escaleras y miras en el autobús ¿y qué ves? y veo a mi padre y mi madre que se están subiendo en la parada una de las paradas ¿no te pudiste tirar por la ventana de socorro esa que pone? si puedo me tiro si hubiera podido me tiro pero es que no pude el autobús entero iba pendiente de nosotros o sea tú estás pero atrás del todo del autobús y entran por la puerta de la antena o por la... al contrario había cobrador atrás claro ¿se acuerdan del cobrador atrás? claro que maravilla bien se sube y que uno le iba diciendo a los otros ahí se han montado los padres de Belia la otra a la otra hermana la otra al novio el otro y así llegó hasta a mí madre mía ¿y no le dijiste sepárate? no ya no yo ya noté que mis padres ya justo cuando ha dicho ya noté digo a ver que estaban no ya noté que mis padres estaban conformes un poquito porque es que ya en la cara de mi madre que estaba sonriendo y eso yo sabía que ya la cosa no estaba tan mal que ya iban sabiendo que iba a pasar casi eso sí pero llegáis a la parada ¿os bajabais todos en la misma? sí ya sí ay qué mala suerte también oye podía haber sido una de adelante una de atrás ¿qué va? ¿en esa? en esa todo ¿y os bajáis y qué se hace? en un momento tan violento yo no iba ligera yo no he corrido en mi vida más ¿pero no te paraste? yo no yo me fui y otra amiga mía también una de las hermanas se vino conmigo y mi madre ¿pero dónde ibas? yo para la casa a acostarme y me acosté vestida ¿para la casa a acostarte? ¿y qué ganabas con eso? para no ver a mi padre que no llegara ellos se quedan atrás con él hablando pero ¿y tu padre no te puede decir niña? que por mucho que te cueste no pero yo me hago la dormida a ver si puede pasar pues voy a encontrarme allí en el comedor ¿pero cómo te vas a hacer la dormida? dile al público cómo te acostaste con zapatos y todo y mi madre chiquilla quítate los zapatos que no hombre que no te pasa nada que ya papá ha hablado yo con él que no quítate los zapatos y que no había me lo sacó mi madre y no entró en el cuarto ya hasta el otro día no lo vi o sea tu padre puede sospechar que tienes problemas si te ve a acostar con zapatos no porque no entró y mi madre me lo sacó ¿y al día siguiente te dijo algo? no ya no se habló más que no te vea más con ese zanguando no 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 yo a él iba diciéndole por el camino lo que yo oía yo lo único que te digo que esa es mi hija ¿eh? eso le iba diciendo a... sí bueno bueno pues el novia del Godicella fue controlado fíjense su salida consistía en ir a ver a un tío jesuita que juerga pero que cachondeo toda la semana esperando verás el sábado cuando vayamos a ver a nuestro tío jesuita me estoy deseando yo también una poca de semana ¿qué hacías? ¿ir a ver a tu tío jesuita? ¿y cuando viváis allí ¿qué hacíais? pues está con él un rato a lo mejor nos merendábamos con él nos presentaba a sus compañeros jesuitas también y ya el paseí y jajá y jajá y a la casa otra vez que la semana siguiente vaya a venir sí, sí y así me llevé unas pocas de semanas ya después nos dejó de ir al cine y ya empezamos a salir un poquillo más fíjense cómo eran las cosas su novio tenía una moto una Vespa ¿tu padre te dejaba montar en la Vespa? no la moto se quedaba en el portal en el San Juan pero si teníais que ir a ver al tío jesuita ¿no podías ir a la Vespa? no después lo pensaba pero en aquella época no me daba ni cuenta que sería para que no nos alejáramos y en el autobús era la parada casi allí cerca y en fin era otro plan para intentar sujetarlo la moto siempre ha sido un objeto de lujuria un tío en una moto te la haría ¿sí o no? claro así que yo te digo una cosa yo soy tu novio ya me como el rollazo de ir a ver a tu tío jesuita pero que tenga que ir al autobús y mi moto que se queda ahí ni muerto vamos yo le digo a mi suegro le digo mira voy en paralelo al autobús pero yo voy en mi moto claro tú te subes al autobús yo voy en la moto pero yo voy en mi moto pues nada al autobús eso es una prueba de amor y gorda vamos en mi caso desde luego si dejo la moto es que te quiero mucho tú lo puedes jurar y más para ver a tu tío jesuita total hubo boda ella tenía 26 años boda bonita se casan felices y tu padre esto me ha llamado la atención si tú casada te ibas a tomar algo o a cenar a la vuelta ¿qué tenías que hacer? llamarlo para decirle que ya había llegado a la casa y se acostaban a ir más tranquilos pero ya casada casada no iba a visitarlo a su piso y cuando llegaba a la casa estaba tocando el teléfono y es que ha llegado ya bien es que no lo podía remediar bueno intentas tener hijos ¿qué pasó? pues que tuve uno fuera de su sitio bueno tuvieron que sacar porque eso no y después pues ya no tuve más nada ¿te sometiste a tratamiento? sí y una operación no sé si incluso alguna operación una operación sí, sí también y nada y os planteáis la adopción ¿con qué años? ¿qué años tenías tú? exacto no me acuerdo más o menos 30 y 6 30 ponle 30, 30 y 2 vale ¿qué pasaba con el proceso de adopción? aquello se eternizó ¿no? eso es más largo y más difícil no llegaba nunca y mira que fuimos a sitio la casa cuna de Sevilla eso era bárbaro y también estuvimos en en Badajoz muchos años esperando no os lo daban porque os decían que con 30, 32 años ¿erais mayores? sí yo no podía ser un niño chico ¿mayores para criar un niño chico? sí ¿y la gente que tiene un hijo con 40 o con...? pero para darlo no ¿una mujer con 30 años puede criar un niño o no? no ¿y dos y tres y cuatro? claro que sí claro yo a los míos los he criado con más edad que todo eso o sea que... bueno pues atención que ya tiene mala suerte esto ¿estáis en trámites de adopción y tu marido enferma de tal manera que lo paráis todo? todo ¿con qué edad fallece tu marido? con 49 bueno pero lo malo 46 eso es terrible pero muere tu marido y qué tiempo cuánto tarda tu... tu... mi padre tu padre en fallecer 7 meses o sea que en un rato como aquel que dice te quedas bueno dos años después que eres todavía más mayor y que ya no tienes marido que a la hora de adoptar es algo que se toma bastante en cuenta ¿qué empieza a pasar? ¿qué es lo que pasa? es que lo conseguí yo por mi cuenta ya no fue que me buscaran me llamaran para dármelo ni nada una vecina mía de enfrente de mi casa que era también amiga pues me fui allí a tomar café y le llegó a ella una visita una amiga suya con unos pocos de niños y estando así hablando ¿usted qué? amiga de ella sí, sí, vecina sí que está usted de luto sí, es que está muerto mi marido y no tiene hijos las cosas le van preguntando y le dije que no que estaba en adopción a ver si conseguía pero que ahora sabía que estaba parado en fin y ahí quedó la conversación ella se fue y al rato me llama a mis vecinas y amigas y me dice Delia que me ha llamado esta señora que estaba aquí hoy diciéndome que los niños el mayor ha dicho mamá en mi colegio hay unos niños unos hermanos que están con su tío viviendo y quiere que lo adopte alguien entonces me dio la dirección del niño y fui fuiste a hablar con aquellos niños con los tíos compañeros del niño de la amiga de tu vecina sí llegas a una casa y cómo se plantea eso porque tú a esa señora no la conocías de nada los tíos de de mi hijo eso sí pues nada llegué diciendo lo que me había dicho que dijera la vecina que me había enterado de que ellos tenían unos niños que querían adoptarlo que lo adoptara alguien y yo venía a informarme a ver porque yo estaba en adopción ¿qué te dice ella? me lo dijo primero el tío porque ella no estaba que había ido a llevar a los niños al colegio su mujer que pues fuese por la tarde y fui por la tarde y ya estaba el niño haciéndolos beber allí y hablé con ella le dije que yo quería adoptar un niño que me había dicho una vecina en fin todo lo que y me dice pues sí que es verdad bueno pues mire si pudiera ser y yo debería hablar con él sí sí vamos a llamarlo lo llamó y vino el niño y le digo mira yo te voy a hablar claro tú sabes que tu tío quiere que te adopte alguien y el niño es así con la cabeza digo porque vaya de si tú mira ha llegado esta señora para quitarme de mis tíos no es que si no soy yo va a ser otra y entonces pues dice digo si yo te adoptara tú te vendrías conmigo y el niño me dijo que sí tenía 10 añitos era monísimo con unas pequitas muy delgadito monísimo pero más bueno y ya empezamos con la adopción porque como es una cosa de tanto trámite de papeleo como son las cosas en condiciones como fue esto pues fui al cole ah no llamé a un abogado que donde yo saqué el carnet de conducir pues el abogado de ellos amigos yo le había hablado y estaba diciendo me encontraba niño y lo llamé y le dije lo que me había pasado y me dijo pues ya no vaya más a casa de él ahora vas ahí al colegio Virgen de los Reyes que es donde el niño dice tú que estás y yo sí en ese colegio que yo tengo una abogada o asistente social total que la conocía eso es y ya fui allí y ya empezamos el carnet ¿cuántas veces te llamaron te preguntaron te entrevistaron fueron a ver tu casa 14 o 15 veces a ver mi casa todo montones de veces bueno se inician esos trámites tan largos y tan prolijos tan pesados hablas con la asistenta social del colegio donde estaba el niño recomienda que puedas ser tú dan la aprobación vas a visitarlo más veces y un buen día te llaman y te dicen que ya va el niño a tu casa ¿no da un poco de pánico pensar ya con 10 años a ver cómo reacciona? yo lo vi tan porque lo vi chiquitito vamos es que lo vi chiquitito y yo ya viuda me pareció estupendamente bueno y llega ¿cómo llegó? ¿quién lo trajo? yo lo traía en el coche y mi madre al sentí llegar a la puerta vivía tu madre en casa ¿no? sí estaba conmigo viviendo ya ya se le quedó sola yo también vivíamos las dos en mi casa total que cuando llegué dice mi madre ay que lo trae que se le ven los pelitos él era chiquitito pues era muy bajito y ya salió y traía su bolsa con toda la ropita y fue mi madre a cogerle la bolsa y dice no señora que esto pesa mucho y entró para adentro a soltar la bolsa y desde ese día como si hubiera nacido en la casa eso es para vivirlo eso se cuenta y no se cree ¿tu madre tú crees que se le fue un poco la cabeza con el niño? sí porque yo le decía mamá dile la verdad a que los quieren más que a mí y decía es que es más chiquitito os estaba diciendo bueno primera noche ¿y si le daba miedo dormir solo o todas estas cosas? yo te lo pregunté y además el cuarto era pegadito un cuarto yo tenía un mono para cuando mis padres iban a ya quedarse que después ya le compré yo a uno más juvenil y digo esa es la camita se va a acostar y dice me duele un poquito la muela y dice mi madre bueno pues si te duele te viene allí al cuarto con nosotros yo no sé si nos dio tiempo a acostarnos ya estaba allí se metió en medio y allí ya se peleaba la abuela y es a ver quién se quedaba conmigo bueno le devolvió la ilusión por vivir se le había ido su marido ella no podía tener hijos había fallecido su padre también lo criaron con mucho cariño y él siempre ha tenido presente sabe quién es su familia biológica yo he ido con él había su abuela de su madre supiste que su padre era cantante si por él además llevaba sus fotografías de su madre y del padre no me las llevaba cuando se vino conmigo hubo algún tipo de relación de contacto pero lo propiciaste tú tú quisiste que él conociera a su padre lo tratara bueno él lo conocía porque él había estado que me contaba a mí una temporadita que estuvo con su padre que estaba el padre ensayando yo no sé qué me contaba él pero ya había pasado unos pocos de años como el padre estaba solo y cantando y eso porque tampoco los tíos lo dejarían mucho que se fuese o no sé él no se iba no se había ido más y un día estaba yo en una fiesta y pasa un señor al escenario habla con la orquesta y me quedo yo mirando y le digo a mi amiga digo ese es el padre de Tony y si tú por qué lo sabe digo ese es el padre de Tony en la fotografía que yo he visto ese es el padre de Tony y yo se lo voy a preguntar yo no me quedo con esa gana y cuando venía de vuelta me acerco al escenario y le digo oiga usted tiene un hijo que se llama Tony dice sí y que pues yo soy su madre estuvo ya todas las noches con nosotros íbamos a ir a buscarlo a su casa pero ya nos daba corte pero muy tarde y ya es bonito eso yo soy su madre y diría el otro pues yo a usted no la conozco debía estar muy oscuro aquello así empezaron de whatsapp claro lo normal es decir liábamos a la gente que le preguntaban y su madre y no es su marido y no es su pareja y aquello era un lío nos reíamos más qué historia es verdad yo creo que ni a propósito si ponemos un guión que se encuentre en quien sea cantante de orquesta que los tíos lo cedan en adopción que tú le puedas poner tus apellidos porque mi marido había muerto claro que él se vaya contigo que la abuela lo acepte en fin hemos dicho que buscamos al hermano de ese señor que ven ustedes en pantalla Ismael tiene un año menos que el 35 posiblemente toda esta historia le suene a usted que está viendo la televisión o a él si la está viendo en persona se puede poner en contacto con nosotros siempre les mostramos nuestro número de teléfono ahí por si usted cree que sí que sí que le conoce Ismael este señor se llama Tony si a los 9 años sabes que tu hermano mayor se llama Tony y no se te olvida en la vida bueno tras más de 20 años sin pareja pues un amigo de una amiga tuya un hombre bueno congeniais os vais a vivir juntos y ¿qué pasó? no es que pasara nada nos llevábamos estupendamente pero con la crisis y las cosas se torció y cada uno se torció y me puso a prueba y yo he tenido que ir con mi hijo bueno para ayudarle en lo que hiciera falta en estos dos años que estás sola no se te ha acercado nadie no te ha cogido nadie del collar ese que llevas no, no no porque he estado en plan de estar tranquila con ellos y disfrutar de mis nietos y así ha pasado y tampoco salgo gran cosa nada y si te acuestas a las nueve para no estorbar ¿cómo me va a salir? ¿quién te va a ver? tienes que salir ya claro a mí me encanta la gente que echa la siesta hasta las doce o la una para salir luego ¿sí o no? con esa fuerza que sabes que te levantas a las doce o ocho y dices esa gente todos los amigos de Paloma toda esa familia y Paloma que no lo he dicho nunca no lo he dicho nunca porque no quiero sacar nombrecitos ¿nos vamos a llevar bien? porque el tándem Pastora Rocío todavía huele a quemado en algunas zonas de Andalucía estamos de acuerdo ¿no? y voy a callarme ¿a que sí? no voy a nombrar ni a Fernando ni a... vale el caso es que no ha vuelto a tener pareja no sale para nada esta mujer que busca un hombre que viva cerca es posible de Sevilla o alrededor ¿eh? pero Pino Montano nada ¿no? no me importa tampoco ¿tú te imaginas que vas paseando y te encuentras con esa gente? nada no te interesa la edad si yo tuviera ahora cincuenta o sesenta me daba igual que tuviera años más pero como yo yo tengo setenta y tres pues me gustaría hasta setenta setenta y tres dice que sea familiar que no fume bueno si puede ser si puede ser bueno y que sea familiar porque tú tu hijo evidentemente y si él tiene algún hijo o hija pues lógicamente sin problema claro ¿qué pasa? no, yo lo voy a dar y no me parece que que dime dime, dime cuéntame no, nada que no me lo esperabas no te lo esperabas les recuerdo que estamos esperando una llamada para ver si alguien puede darnos noticias del hermano de este hombre y esta señora se senta aquí para que alguien llame interesándose por ella para quien es la llamada ni yo mismo lo sé lo sabremos después de la publicidad muchas gracias público hemos vuelto tenemos una llamada pendiente les recuerdo buscamos al hermano de un señor que se sienta entre el público hijo de esta señora y también esta señora viene para ver si algún caballero quiere conocerla si, demanda su compañía y mientras sí, mientras no se nos han colado allí en el escenario están los dos quiero tranquilizar a la gente que está viendo el programa ya están llamadas a la fuerza de seguridad del estado se dirigen hacia aquí les va a dar tiempo a cantar uno quizás dos fandango y luego ya patrullo ahí está el mar y diri ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ale! 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 ¡Ale Montano! ¡Ale Montano! ¡Vamos allá gordito! Saludante que dinero Yo le estoy pidiendo a Dios Saludante que dinero Y aunque me tenga que ver Lo mismo que un pordiosero Pidiendo pan para comer No me trates malamente Que yo no deje sonar Que mi desgracia es el quererte Tenerte que aguantar Juan Y tenerte que aguantar Dios mío Quema la suerte Eh, 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 eh Han sido esos bonitos y educativos momentos musicales ofrecidos por el trenecito musical. Ya se han ido. Y ahora hemos de seguir con el devenir cotidiano del programa. Les recuerdo que una señora está esperando una llamada, se ha realizado un caballero también. Vamos a ver para quién es, porque tenemos ahora de otro lado el teléfono a quién. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nombre, por favor? Lorenzo. Lorenzo, llama preguntando por quién llama, Lorenzo. Por ahí, por esa señora. Ah, por la señora. ¿Te ha gustado? Guapa la señora. Es guapa. Encantadora. Dime, Lorenzo, yo te voy a dejar hablando ya con ella. Como quiera. Así que adelante. Lorenzo se llama el caballero. Lorenzo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Pues nerviosilla, pero vamos. Hombre, se ve. Yo también estoy nervioso. Sí, ¿no? Pero eso pasa. Ya, ya, claro. ¿Qué? ¿Qué? Te preguntaré la edad. ¿Eso qué edad tienes? Tengo 73. Lo voy a hacer el 22 de este mes. Sí. ¿Está dos y diez? Viudo. ¿Qué más, Juan? ¿Hijos? Hijos tres. Tres nietas. Anda, igual que yo, tres nietos. Yo tengo tres nietas. ¿Cuál es ella más guapa? Sí. Y me quieren mucho. Para qué voy a decir. Yo soy muy cariñoso. Me gusta que me quieran y ellas me quieren mucho. La verdad que sí. Sí. Soy amable, cariñoso. No fumo, no bebo. Bueno, pero... Salí y disfruto un poquito. Hombre, eso ya fuera parte. Ya. Lo bueno le gusta a todo el mundo. Hombre, claro. Sí. ¿De dónde eres? Yo soy de Mairena de la Árafe. Ah, bien. Muy bien, muy bien. Muy cerquita. Muy bien. Bien cerquita. Ayúdame. De aquí. Y de Sevilla, que es donde tú decides. Sí, sí, de todo. Es suplendamente. Sí, sí. No hay que pasar, no hay que pasar por Pino Montano para venir de donde él vive. No, tampoco, tampoco hay que pasar por Pino Montano. Para venir aquí, con lo cual esa ventaja la tiene el hombre. No, no tiene que volar, señora, no tiene que volar. Bueno, pues yo no sé si le quieres preguntar algo más. No, no. ¿Qué pregunta es lo que era? ¿Vives solo? ¿Vives solo? Vivo solo, sí. Vivo solo. En tu casa, ¿no? En mi casa. Tengo un piso muy bueno. Bueno. Pues salvo que te quiera preguntar algo más la señora, porque teóricamente respondes a todo lo que ella demandaba. Exactamente. Que viviera cerca, que no tuviese vicios, que... Es impresentable. La edad es más o menos lo mismo, familiar y cariñoso. Sí, sí, me gusta mucho la familia, ¿eh? Pues nada. Bueno, pues... Pues Lorenzo, yo no sé si ella... No. ¿Algo más? Yo no creo que... No, no creo que no. Bueno, que me llame cuando quiera, ¿eh? Muy bien. Ella ya es responsabilidad. De ella llamarte o no. Se lo dejamos el número. En tu casa soy, ¿eh? Que sea para bien, Lorenzo. Gracias por llamar a un hombre. Gracias, ¿eh? Y suerte. Bueno, sigue abierto el número de teléfono, ¿eh? No quiero en ningún momento que nadie crea que porque pasa el turno de la señora no puede llamar a alguien que sepa si es familia de ese hombre. Un año menos que él debería tener un cierto parecido físico, tal vez. Ismael debe llamarse ese señor que estamos buscando con un año menos que el que ustedes ven en pantalla. Es su hermano. Él lo busca porque no se ha olvidado nunca. De hecho, uno de sus hijos lleva su nombre. Hablamos ahora con Pepe. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. ¿De dónde vienes? De Sevilla. ¿Qué edad tienes? 72. 72. ¿Estado civil? Viudo. ¿No tuviste hijos? No. Por desgracia, no. Y este hombre viene aquí después de comprobar y decírselo al resto de la gente que él ha mirado y las mujeres no crecen en los árboles. Sí, niños, sí. Que si fuera a llegar y cogerla, ¿verdad? No estabas tú aquí. ¿Qué es esto de que necesitas volver a vivir, Pepe? La soledad es muy mala. No sé, me levanto y no sé lo que sé. Me acuesto todos los días a las nueve y a las tres ya estoy otra vez a estar. ¿Y no hay manera de...? De dormir ni nada. ¿Todo el día solo? Sí, niños. Nada que me paso los fines de semana sin salir. Los días normales salgo, compro y otra vez para atrás. O sea, muchos días solo sales a comprar. Solo, nada más a comprar. Y los viernes a domingo no salgo. Los vecinos muchas veces me dicen, si yo no doy una vuelta, digo, ¿a dónde? ¿Dónde voy? Solo. ¿Y qué haces todo el día en tu casa? Dando vueltas, limpiando, en fin, las cosas de la casa. Entretengo con las herramientas. ¿No eres hombre de bares? No. Nunca me ha gustado. Oye, como que para tomar una cerveza, me la tomo en mi casa. Y dime una cosa, Pepe. Yo me parece... Yo estoy encantado de que estés aquí. Pero... Si... No lo has intentado por fuera... No. No sabes... Por ejemplo, hay asociaciones que te permiten... Sí, me lo han dicho muchas veces, los vecinos y eso, porque no me apunto a la asociación de vecinos... ¿De vivos y de separados, obvia? No. Siempre digo, bueno, un día de esto voy, un día de esto voy. Y así, todos los días. ¿Y familia no tienes ni...? No. Además, cuatro hermanas. Son mayores que yo. ¿Y no viven ni cerca tampoco? No, porque viven rotas. La única que vive cerca es la que está ahí enfrente. Pero también tienen el marido que está enfermo. Sí, que ya tienen edades que... Sí. ¿Tus hermanas sí te apoyan en esta historia? Sí. Siempre. Llama, llama, llama. Bueno, ya llamaré, llámala. Yo te digo que tú estás solo en casa. El día que te pase algo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de ti? Solo. Digo, sí, que verdad. Y así un día, otro día. Bueno, Pepe, pero a lo mejor esto cambia hoy, hombre. No te desesperes. Les cuento que también muchas veces las personas vienen aquí y es que no han podido ni desahogarse con otras. Es que la primera vez que hablabais a lo mejor de este tema es conmigo o con las compañeras y la gente se desfonda. Eso lo lleva uno por dentro, Juan. Eso por dentro. Bueno. Pues si tuviera hijos, pues mira, es distinto. Una persona sola, sin nadie que le diga por ahí te pudiera, es muy grande. ¿Tú en este momento crees que estás depresivo o simplemente es la pena de la soledad o...? Las dos cosas. Muchas veces en mi casa me he harto ver el programa de este y me he harto llorar. ¿Por lo mal hecho que he estado o por qué? Pepe está como esos días que llueve y hace sol, ¿verdad? Llora y se ríe. El programa este y es de... La Toña y Moreno, loco me trae. La Toña y por la mañana, yo y por la noche también. El que no quiero ponerle, bueno, ¿y qué pongo? Si es que no hay nada en la televisión. Nada más de películas repetidas, repetidas. Y pongo a Toña y Moreno. O sea, a veces me río, otras veces lloro. ¿Y qué voy a hacer? Bueno. Pero hoy... Yo estoy convencido de que eres un hombre de muy buen aspecto. Me van a llover, ¿no? Bueno, yo no sé si van a llover. Se van a caer las del árbol, se van a caer todas. Las del árbol, las que estén maúras van a caer. Pero... Quizá las señoras deben saber, y esto pueda ser todavía más interesante, que este hombre, de entre todos los que han venido al programa, que yo recuerde, es el único... el único... que plancha. Y se nota, ¿eh? Se ve perfectamente que él plancha y yo no. Se tiene que notar por algún lado. El mani tampoco plancha, te lo voy a decir también, ahora que me he acordado. ¿Vale? La oreja sí, que la tiene destrozada de plancharla, pero... Yo me he quedado salvado con todo. Planchar, lavar, fregar, limpiar, hacer la comida... Hasta el aburrimiento, eso lo tiene... Hasta el aburrimiento. Ya muchas veces digo, bueno, ¿qué hago de comer? Y ya estoy apto de todo. Hoy he sacado unos filetes del cobalador, a prepararlos para mañana. ¿Qué es lo que mejor se te da en la comida, en cuanto a comida? Para mí son todas iguales. El mismo trabajo tienen todas. ¿Sí? Con distinto sabor. El pusierro es lo mejor que se me sale. ¿Sí? Bueno. Y tu hermana, que la he visto yo emocionarse... A ver, vamos a dejarle a... Yo le quiero preguntar a tu hermana. Porque no quiero yo que sea solo que... Me gustaría que ella, que te conoce... Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes, hora y media. ¿Qué hacemos con este hombre? ¿Qué le pasa? Cuéntame. ¿Qué le pasa? Que de que murió su señora... Está el pobre todo descaído. Y siempre se llevaban también los dos... Corriditos de la mano... Y donde iban, iban los dos. Donde iban, iban los dos. Pero Carmen, vamos a ver. Tú eres una señora... Y tú tienes que tener amigas. Y alguna amiga tuya, que es buena gente... Y que te gusta para tu hermano... No conoces tú a ninguna. Sí, pero... No. Sí, pero no. Porque es de Pino Montano, claro. Porque... Porque el que le tiene que gustar es a él. Ya. Y yo lo único que le pido es que sea buena. Que tenga corazón nada más. Bueno. Porque para que le haga las cosas de la casa... No, porque trabaja mejor que yo. Y hace las cosas mejor que yo. Y que yo... Y yo me gustaría que tuviera la casa que tiene. Bueno. Entonces, ¿una buena mujer? Una buena mujer. Más fea, más bonita, más doblada, más torcida. Pero que sea buena. Pero buena de verdad. Él es un hombre respetuoso y cariñoso y... Y que no fume. ¿Y tú qué más te da? Si tú no estás... No, 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 no. Que no fume. ¿Qué te parece la cuñada ya mandando? Y que no fume. Porque a él no le gusta... Y le molesta el tabaco. Vale, vale, vale. Bueno, vale. Creí que era que a ti no te gustaba que fumara. No, a mí tampoco. Bueno. Bueno, en mi casa no se ha fumado nadie. Muy bien. Pues... Gracias, Carmen. De nada, Juan. Este hombre que además su mujer le dijo... No te quedes solo. Te lo recomendó. Te conocía. Y te dijo... No te quedes solo... Que la lías. Bueno. Naciste en Sevilla. ¿Cuántos hermanos? Trece. Tres murieron al nacer. Quedaron diez. Y de los hermanos quedas tú. Yo, dama. Bueno. ¿En qué trabajaba tu padre? Mi padre tenía un puesto de tela. De compra y venta, como se suele decir. Y después compró un puesto de suciería. Cuando ya tenía... Y ahí es donde pasaba. ¿Y tú trabajaste desde muy niño? ¿Por qué? Con ocho años, sí. Me llamaba mi hermano y nos íbamos a el mercado. Bueno, mercantradores. Hoy es el mercado. ¿Y eso a qué hora supone? Porque los entrenadores a qué hora tienen que estar allí. Allí hay que estar a las cinco. Y a las cuatro hay que levantarse. A las cuatro de la mañana. Pero a las cinco de la mañana podemos confirmar entonces que están las calles puestas. La gente puede andar por las calles. Cuando yo me levantaba, sí. Había un desgracío que se había levantado antes para ponerla, ¿no? Y no había tanto ratero como hoy. Pero a las cinco de la mañana... A las cinco de la mañana empezaba la venta de... Si siempre hay algo que es eso, recuerden que dice, a quien madruga Dios le ayuda. A quien madruga Dios le ha hecho la puñeta muy bien, te lo digo también. Porque yo veo gente que, por ejemplo, se levanta a las once y digo, Dios no te va a ayudar. Y él dice, Dios mío me ha pillado en la cama, todo eso. Es que el que se levanta a las cinco y se levanta a las once lleva seis horas, que Dios está ayudando al otro. A mí no me ayudes hasta las once y a partir de las once concéntrate en mí. El otro ya está ayudado. Bueno, colegio, poco. Poco. Pero para echarte novia no tardaste tú. No, eso no. ¿Con qué edad? Con 14 años. Bien. 16, 16 años. 14 años tenía ella. ¿Y la cogiste bien cerca? Mi vecina, como que qué dices. Es que qué socorrida es una vecina joven, ¿eh? Qué bien está eso ahí al ladito. Pero el padre no me tragaba. ¿Por qué? Porque tenía muy mala fama lo de la plaza La Ferea. ¿Por qué? De mujeriego, de Golfo, de Peleón. ¿Con 15 años que tenías tú y ya era mujeriego y Golfo? Eso era lo que se decía. Hasta que lo cogió un hombre de edad al padre y se lo dijo. Si tú estamos equivocados con Pepe. Dice, lo que dicen aquí de la gente de la plaza, esto es mentira. Son todos más nobles que los demás. Y se lo trae en otro taque, él mismo me llamó. Me lo dio. ¿El mismo suegro? El mismo suegro. Bueno, macho, eso sí que es triunfar, ¿eh? Sí, pero antes lo había pasado a Canuta. Porque un día me sale con una navaja barbera detrás mía. Y dije yo, me va a coger a mí un día de esto. No corría nada, más que el express. Pero además no era solo que salió con la navaja, es que él había sido de joven. 12 a 2. ¿Y tú eres alto? ¿Tú qué mides? Yo unos 60. Pero él tenía unos 90. ¿Uno 90? Era viejo, pero estaba cuadrado. ¿Y con navaja? Y con navaja barbera. Qué gusto de suegro, ¿eh? Yo cuando lo vi venir, dice, corri, ahí viene tu padre. Digo, ¿qué? Digo, yo me voy. No corría nada, me iba a coger un día de esto. Bueno. Este hombre rectificó. Sí. Se aceptó. Me aceptó. Y luego veremos que se portó, yo creo... No, se portó muy bien, que incluso cuando yo venía de vacaciones de Alemania, yo iba a ver a la hija, ¿no? Porque la respetaba y me abrazaba, o sea, que me diría a última hora. Bueno. De novios, vamos a que presten atención todos. Novios, 10 años. 10 años. ¿Quién era de los dos más celosos, ella o tú? Los dos. ¿Los dos celosos? Pero ella era más que yo. Ahí no te aburren nada, ¿eh? Cuando los dos son celosos no se aburre nadie. Ella era más que yo. Bueno. Dice que la respetó. ¿Es cierto? Sí. ¿Pero la respetaste por respeto a ella o por respeto al padre? Yo creo que era por el padre. Yo también. Dice que hubo besos y hubo... No, eso es cosa, pero... Y hubo, pero bueno. Casi te pasas la vida en un penal en la mili. Menos mal que se te ocurrió ir. Sí. Porque tú fuiste... ¿Y qué te dicen a ella? Pasada ya. Fui a la calle Baño y me di... Digo yo, coño, 21 años ya ha pasado y no me han llamado para la mili, que se llamaba a los 20 años. Si usted está aquí por prófugo. Digo, ¿qué? ¿Cómo está por prófugo? Sí, señor. ¿Qué tal? Pues usted no vive en tal calle y tal. Y yo... Yo vivo en la calle Rayán. Pues tú estás equivocado. Digo, bueno, yo voy a tener la culpa quizás. O sea, que ya estabas camino de la cárcel y tú no sabías nada. Camino de la cárcel. Qué maravilla. Bueno. Empiezan con el ajuar. Llevaban 10 años casados. Esto es importante. Porque el ajuar había que juntar, no solo bordar las sábanas, que es lo que dicen las señoras. Había que tener la vajilla, si era posible. Todo, todo, todo. Los cubiertos, todo este lío. Y empiezan... Hasta la lavadora tenían ya. Tenían la lavadora. Y no llega la boda. No llega la boda. No llega la boda porque tú te enteras, ¿cómo te enteraste de lo que había pasado? Porque mi nuevo compañero dice, Pepe, tu novia te la está dando. ¿A mí? No. Con lo celoso que tú eras y el control que tenías. Sí, pero dice que te la estás dándome. Empecé a hablar con ella y con ella y ella me dijo, pues sí. Me ha gustado. Bueno, bueno, no es un arquitecto. Digo, ¿cómo que te ha gustado? Si tú estás conmigo, pues muy que has salido con él. Ahora yo la dejaba temprano por el padre y a lo mejor ella escapaba y se iba con él. Lo otro. Le hice una niña. Después de hacerle a la niña la abandonó. Y le dio el piso y ya está. Es lo que le dio. Pero, ¿te fuiste de tu trabajo? Sí, me fui de la plaza La Feria a la plaza La Cruz Campos. ¿Por qué? Porque el que yo le llevaba la fruta decía, vente conmigo. ¿Para no verla a esta? Sí. ¿A esta señora? Para no, así, digo, mejor, porque así no la veo. Pero se presentaba los sábados allí. Y me decía mi jefa, Pepe, ahí tienes a la niña. Como la niña, mirá, que ha dado por culo a comprar, que no hay plaza allí. Pues aquí está. Claro, yo no hablaba, pues se ponía a hablar con mi jefa. Aquí delante. La chatera. Y la que estaba al lado, que era la que ha sido mi mujer, me lo dijo. Pepe, ¿sabes nadarte la lata a ti? Digo, no, ya lo sé, ya lo estoy viendo. Y así... Y te dice, ¿por qué no te olvidas de esa mujer? Le dice la jefa. Y te vas un día con Aurori. Yo se lo digo, no, Aurori para mí no... Porque eres muy seria. Digo, yo no quiero esa muchacha. Vamos, aprecio como muchacha y lo buena que es, pero no... Si inténtalo. Digo, bueno, lo voy a intentar. Y Aurori, ¿y tú tienes? No voy, dice, no. Digo, bueno, pues yo voy a salir contigo esta tarde. Digo, ¿qué? Digo, ¿qué quiero salir contigo esta tarde? No, 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 no. Digo, sí. En vez de coger tranvía, que antiguamente había tranvía, yo te llevo a tu casa. En el hizo carro. Yo tenía un hizo carro alemán, Roa. La llevé, digo, después estoy aquí, a por ti. No, 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 vaya a venir, ¿eh? Y cuando fui allí estaba a la puerta esperándome. ¡Ah, anda! Hasta hoy, hasta que ha muerto la pobre. ¿Y por qué las mujeres dicen no, 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 si están deseando decir sí, sí, sí? ¿Por qué eso es así? ¿Se sabe algo? No es lo normal decir sí, 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 voy a estar esperando en la puerta. Y quedáis mejor. No que decís que no, ni muerta. Venga, allí estoy, ahí está. Y la recoges y dices tú que ya a partir de ahí... A partir de ahí hasta que murió la pobre. Pues, te fuiste olvidando poco a poco, bien guapa, de la primera novia, te fuiste enamorando de Aurori, mientras que simultáneamente esa mujer se quedaba abandonada con su hija porque aquella persona con la que empezó a salir, pues no... Y te vas a Alemania. Alemania. Pero estando en Alemania, te dice tu novia por carta, ¿qué te dice? O te viene para Sevilla o acabo contigo. Y la Aurori era seria, ¿eh? Que sí, era seria. ¿Y tú qué pensaste? Digo, aquí se va a acabar todo. Le pedí permiso al maestro, me fui para Sevilla, digo, ¿qué te voy a decir? Que el día 3 de agosto nos casamos. ¿Cómo? Digo, nos casamos. Que vengo con el isocarro, eso lo dice, ¿no? No, traía un foco grande. Y nos casamos y nos fuimos. Vale, y entonces vamos a ver, este hombre que su novia, de 10 años y con el ajuar preparado, se queda colgado en un último momento porque ella se va con otro, lo intentas con la compañera de puesto donde trabajabas, la cosa pita, te vas a Alemania, ella exige que vuelvas con ella y te dice, bueno, venga, va, nos casamos. Y ahora, ¿casaos os quedáis en Sevilla, os vais a Alemania? ¿Qué es lo que hacéis? No, no, casamos y ahora tuve que quedarse aquí, en Sevilla. Porque yo, claro, me vine precipitado, allí no tenía yo vivienda ni nada. Tenía nada de la fábrica, que era para unos demás. ¿Ya montaste piso? En Navidad ya tenía yo piso, vine y la recogí. Buena época la de Alemania. ¿Por qué? Tienes aspecto de alemán. Tú vas andando ahora mismo por cualquier calle de Alemania y yo me creo que eres alemán. Yo soy mucho de menos, Alemania. Sí, ¿no? Allí estoy yo, más a gusto que aquí, pero una barbaridad. Hombre, es que el que está solo... Yo salíamos los viernes y hasta el lunes no nos recogíamos. Salíamos de fiesta, toda la semana igual. Íbamos a un lado, íbamos a la Selva Negra, íbamos a Europa Paz, en fin. ¿A recorrer Alemania? Yo a recorrer Alemania toda entera. Bueno, en primavera y en verano, luego ya en invierno... No, en invierno no, porque la nieve está aquí. Ya te estás más quietecito. El primer día que yo iba mismo allí, que era en invierno, en enero, el coche a la rueda no se veía, cuando paré. Abrió la puerta, porrón, está aquí atrás. ¡Ay, corrí! Digo, que es nieve, la madre. Y dice, pero ¿qué onda me llega? Y vea. Así es Alemania. Así es Alemania. Bueno. ¿Queréis tener hijos? Y no pudo ser. No pudo ser. Estuvimos allí un año liados, hasta que ella dijo, bueno, pues vamos a ir al médico, a ver qué pasa. Y ya salió el médico, hace una consulta y dice, usted no puede tener hijos. Usted es estéril, tiene el perma demasiado flojo. Pero bueno, yo, ¿qué voy a hacer? De manera que dices que ella lloró mucho. Demasiado. Sufrió mucho por no tener hijos. Y ella en una vez se quedó embarazada, porque el médico cuando la llevé, dice, tú muero que estás embarazada. Y yo digo, ¡ay, qué alegría! Y al otro reconocimiento que le hicieron, pues lo atropearon. Una mujer que estaba siempre dispuesta a tener cerca de sí los niños, se ofrecía para los amigos. Yo me lo quedo, me lo quedo este fin de semana, le gustaba ella mucho. Bueno, tú venías de vez en cuando a España y tú tenías conocimiento... Todos los años venía. Todos los años. Tú tenías conocimiento de tu novia aquella primera, con la que estuviste diez años, con la que hiciste el ajuar. No, que mi hermana la querían mucho también. Era muy amiga de tus hermanas. Además, le llamaban la niña a tu mujer, que era tan celosa. Esta primera novia era celosa. ¿Aurori era celosa? No tanto. ¿Te dejaba ver a esa primera novia? Pues me sabía, se le decía, ¿dónde va? Digo, voy al jueves. Y de jueves paso a ver a mi hermana Isabel, que vivía al lado. Y si va a ir a ver a la niña, digo, pues no sé. ¿Tenía buena relación con esa primera novia? Yo tenía buenas relaciones con ella y eso. Casi 25 años fuera, volvéis a España y llevabais poco tiempo en España y te llega la noticia terrible. Estaba ella sentada en las escaleras de su bloque, llamándome. Llama a Pepe, Pepe, llama a Pepe, llama a Pepe. Ella no le hacía caso ni nada. Y se subió a la escalera arriba a la sota y se tiró. Se hundió la cabeza. Bueno, no lo recuerdes porque además, yo no sé ni por qué te acercaste a reconocerla, me parece un error. Esta mujer que se despidió de la vida llamándole a... No, no, mi mujer me dijo, vaya la tosia, digo. No, pues no lo vamos a recordar. Se dedicó este hombre a su mujer que aguantó, le diagnosticaron una enfermedad y estuvo enferma muchos años. En el 2001 la operaron, le abrieron la cabeza y le sacaron dos tumores. Bueno, dejó de andar esta mujer que tú creías que seguía el tratamiento, que se tomaban las pastillas, pero descubriste algo, ¿qué descubriste? Cuando se murió, ya, por los dos días, digo, voy a hacer limpieza. A eso era el sofá para adelante y estaban todas las pastillas debajo del sofá. ¿No se había tomado el tratamiento? Ella lo decía, que se quería morir. Bueno. Su mujer falleció y este hombre entró en una situación personal que le hizo perder sin proponérselo. ¿Cuántos kilos perdiste? Treinta. Bueno. Pero digo yo una cosa, Pepe. Si una señora te está viendo, ¿de acuerdo? ¿Este estado de ánimo tú crees que se debe a la soledad? ¿Tú crees que con una mujer que te acompañara, que os fuera a ir por ahí donde os vio a la... Es mucho mejor. Porque tener una compañera al lado, para poder charlar, poder discutir, lo que sea. Discutir seguro. Discutir todo. Hasta solo, hasta solo, que yo me levanto, tomo el café y pongo en cuarto de piso. Y de ahí ahí me la dan tuve. A veces que salgo y digo, ¿tengo que comprar algo? No, pues me quedo aquí. Y viendo a la piso, ¿y dónde? Le vuelto a la cabeza. ¿Te encuentras bien de salud al margen de la situación en estado anímico de ti? Ahora sí. Bueno. Como mucho, dice que anda por las mañanas y se entretienen las cosas de la casa. Y la mujer que a ti, tú, por tu carácter, crees que tiene más afinidad, ¿cómo debería ser esa señora? La otra, tu mujer era más baja que tú. Sí, me llevaba por aquí. Dice tu hermana que a veces se le escapaba la risa. Tu hermana también tiene guasa. Era bajita, tenía unos 50 y tanto. Bueno. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo debería ser esa señora? Yo la altura y eso me da igual. Pero el carácter... El carácter que sea buena. Conmigo igual que yo con ella. Que me hiciera, que me comprenda, igual que yo haré con ella. Que sea de su casa, vamos, que sea sendosa, limpia. Y si dice, tenemos que compartir casa, ¿qué hacemos? Eso ya lo hablaremos según donde viva. ¿De dónde quieres que sea? De aquí de Sevilla sí puede ser. Lo ideal, Sevilla. Lo ideal, Sevilla. O cuanto más cerca, mejor. ¿Tú tienes coche, conduces todavía? Sí. Y el carácter que no lo renego. El carácter alemán. Se no se renova. Ya está ahí. La gente se alegra, ¿no? Bueno, pues a él no le importa que esa señora tenga hijos. Que otros dicen, yo no quiero que tenga cargas ni nada que la distraiga de mi atención. Cuanto más esté conmigo mejor, que sus hijos, que luego tal, que luego cual. Él no. A él no le importaría que tuviese. No le importa. Porque si además te llevas bien con ellos, qué bendición, ¿verdad? Hombre, yo tengo que una hermosa y no dar la vez. Está además el chiquillo en mi casa que es la de, que tiene 16 años. Y la hermana, son mellizos. Esa la cría mismo es. Bueno. A los. Pues vamos a hablar con la señora. Vale. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor. María José. Pues María José, bienvenida, ¿eh? Gracias, igualmente. Aquí tienes a Pepe, que si os lleváis bien, que 19 de marzo os vais a meter para el cuerpo, los dos. Oh, qué alegría. Pues nada, os dejo hablando. Venga. María José. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué edad tiene? Tengo 68 años. Muy bien. ¿Casada, viuda, soltera? Soy viuda hace 18 años. Me parece muy bien. No bebo, no fumo y salgo muy poco. Entonces, lo que yo estoy andando buscando. A mí me ha agradado mucho su aspecto. ¿No cree usted que cuando me levanto tú no es igual, ¿eh? Bueno. Pues he levantado. Bueno. Lo que se ve ahí está muy bien. Vale. Qué mal le pregunto. Pues no sabemos si tiene hijos. Sí, tengo tres hijos, pero están casados. Vale. ¿De dónde es usted? De Sevilla. Ajá. Mira, qué alegría. Pero no es de Pino Montano, ¿verdad, señora? No, no. He nacido muy cerca de él. ¿Sí? Sí. ¿La calle Feria por ahí? No. La calle Aceituno. ¿Calle? Aceituno. Aceituno. Ahora ya te tengo que investigar esto. Ahora ya te tengo que... Ahí está la cuñada que parece que le van a tirar un penalti. Mírala. Ay, pues me ha agradado mucho esa señora. Se ha quedado sin cuello. Mira, está respirando. A ver, déjale el micro, déjale el micro. Ah, lo tiene. Carmen, acércate el micro a la boca. Y cuando yo te diga, canta una saeta. Adelante, Carmen. A ver, Carmen, que te he visto respirar así. Ay, ¿por qué? ¿Qué le ha pasado? No me ha pasado nada, sino que a la de sí que es de Sevilla me ha gustado. Y que tiene tres hijos y que están casados, pues me ha gustado también. Y que no fuma, que no bebe. Que no fuma, que no bebe, que es la base principal. Y que es como yo, casera. Y que es casera, y que tiene 62 años y es su meida. No, 68. Bueno, 68, que es igual. Pero parece que tengo 65 menos. Bueno, pero la edad no importa. La edad no de menos, pero que ella se defiende, se defiende, como habrá visto. Eso está bien. Yo lo que quiero es que sea buena. Sí, hombre, ¿por qué no lo va a ser? Yo soy muy buena. Pues me parece estupendo. Bueno, seas como seas, has provocado a que este hombre esté un poquito más animado, tenga una sonrisa. Me alegro mucho. Y yo estoy convencido que te va a llamar enseguida. Me alegro muchísimo que se anime un poquito. Bueno, pues esto puede ser el comienzo del fin. A ver si es verdad. Vale. ¿Vale? Muchas gracias. A ti un beso, María José. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Bueno. Don Juan, con permiso del caballero, ya le toca a usted. Aquí estoy yo. Le recuerdo que Juan, a sus 87 años, está harto de estar solo, a pesar de que es un hombre muy activo, que se encuentra estupendamente. Hoy tiene cita con Herminia. Era hoy, ¿no se habrá confundido? Nada. A cero cartón. ¿Pero de dónde venía Herminia? ¿De qué sitio? La Algeciras. La Algeciras. ¿Cuántos años tiene Herminia? Herminia tiene... Es que lleva un lío de mujeres desde que vino. 26. Es más joven que tú. Sí, sí, sí. Te lo digo yo, 78. Atención. Herminia. ¿Lleva viuda? Ustedes se han azotado cuando ella, Delia, dijo que tenía 30 años de viudedad. 47 años de viudedad tiene Herminia. O sea, Herminia se quedó viuda en la primera comunión prácticamente. Para que me cuadren la fecha, pues yo es que si no... No, no, no se casó porque ya estaba viva. Bueno, pues Juan, me dicen que está preparada esta señora, pero yo creo que deberíamos recordar el paso de esta criatura por aquí, por el programa. ¿Cómo es que si no es aquí un hombre como tú que no para quieto, dices que no vas a encontrar mujer? En el pueblo sabe usted lo que pasa, Juan. ¿Qué pasa? Que esta no, la otra no, la otra que esto, la otra que lo... ¿Qué pasa en la vida? ¿Tú lo has preguntado ya a alguna? A alguna le he echado el ojo y me han dicho, Juan, está equivocada. Bueno, pues adiós. ¿Lleva bien lo de estar solo o no? ¿Te aburre mucho? Hombre, por lo menos que uno se acuerda y dice, bueno, y con una mujer estaría charlando de esta forma, de la otra, para allá, para acá, contarle esto, contarle a lo otro. Hombre, se aburre eso, ni que tiene uno que aburrir. Porque no tiene a quien contarle la verdad. ¿Tú a tu mujer le contarías la verdad? ¿A mi mujer? Creo que sí. Creo. Creo que sí. Bueno, 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 bueno. Hemos raspado un poco al pasarla, al doblar la china. Bueno, bueno, no, 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 no. ¿Encontraste mujer? Sí, la encontré. ¿Te dijeron que había llegado una soltera y tú estabas...? Porque se vinieron ayer padres a cojar bodón. ¿Te gustó? Exactamente. Me gustó, sí que me gustó. Y bastante. Yo para las mujeres sí hubo enamorado. La verdad. ¿De la boda? En la boda nada. Aquí no hubo boda ni nada. Padre de tu... Uy. No más, es igual, ya está. Ya están ustedes casados. ¿Cómo estáis? ¿Firmé, fuera? ¿Eso ha cogido para la casa? ¿Pero no tienes ni una foto de la boda? ¿De la boda? ¿Qué va a tener fotos? Usted no ve que las fotos valían mucho dinero. Pero llegó la noche y la noche... ¿La noche? ¿Qué va a hacer? ¿La noche, pues... ¿Lo que hay que hacer? Retosar la cama y ya está. Tú has tenido seis hijos. Y para no tener más... ¿Qué se hace? Porque hay gente que dice, marcha atrás. No, no. A marcha atrás no la daba yo porque no podía. Sal. Daba atrás. ¿Cómo me daba para atrás? Los temblares que también te entran y eso ya va para dar para atrás. La otra palante y ella lo que quiera, tío. Pero que tiene más mérito... ¿Qué es lo mejor? ¿Vas a dar para atrás? ¿Ustedes para qué te ponen? ¿Oye? Más para que no te pongas. Eso es verdad. Es verdad. Bueno, es verdad. ¿Tu mujer fallece repentinamente? Sí, mi mujer. ¿Un infarto? Mi mujer fue al médico y antes de llegar al médico se le quedó muerta en el coche. Tiene que ser una mujer que pueda navegar. Navegar, exactamente. Pero dile que es navegar. Pues navegar es andar. Le llamamos andar. Que se ande. Que se desenvuelve bien. Y venga, salió. Sí, sí. Pero a eso no, 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 no. Que si me coges... Más guapa, más fea... No, no, ya esa de guapa vamos a dejarlo para otro tiempo. Que sea cariñosa y que... Formal. Y formal, totalmente. Que lo quiera uno. ¿Ha sido siempre, Juan, así de vivo y de enérgico? Siempre, y toda la vida. ¿Y para trabajar y para...? Para todo, para todo. Oh, para trabajar muy nervioso. Peleaba mucha gente con los que estaban trabajando conmigo. Yo quería... Lo había parado y yo no quería. Quería que estuvieran meneados, movidos y trabajando. ¿A ti te domina el genio? Sí, sí, el genio es una cosa malta. Y el mismo que tengo. Lo que es que hay que pararte alguna vez. Hay que pararse alguna vez, se dice a los 87. ¿O cómo no te pares ya? Es que te vas a pasar de la casilla, ¿eh? No, no, sí, es que me paso. Es que me paso, no es que me voy a pasar. ¿Duermes solo en tu casa o tú dormías con tu familia, no? No, con mis hijas. Bueno, y si ahora la cosa va medio bien, ¿qué haces? Pues nada, me vendrá a mi casa o yo me voy a la suya, lo que sea. ¿Pero abrirías tu casa? ¿Tu casa vivir con ella o ella que se venga allí conmigo? Pero digo, ¿tu casa está abierta ahí para... Sí, sí, hombre, claro. No está abierta, digo, pero la puerta es para nadie. Para que quiera irse conmigo. Vale. ¿Y funciona todo? ¿Está tu preparado? Todo está en regla. Todo está en regla. Vale, vale. Vale, vale. Hombre, yo lo digo, porque un hombre que está solo y que duerme en casa de su hija, ¿por qué no se ha abandonado un poco más la casa y no la tiene...? No, no, no se abandona porque es que yo estoy encima de ella allí. O sea, tú durante el día estás en tu casa. Sí, sí, bueno. Cuando no estoy andando, pues allí estoy, en mi casa. Ah, vale. Pues que a mi hija, pues yo paro con mi hija, una hija mía. Vale, 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 pero que si no vas, por ejemplo, hay una humedad... No, 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 la humedad estoy yo al canto de ese misterio, estoy yo al canto de... Y de pintarla y arreglarla, en fin, todo... Eso lo llevo yo a cuenta. O sea, que en cualquier momento se puede habitar esa casa. Sí, 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 a la hora que quiera. Bueno, 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 bueno saberlo. A la hora que quiera. La señora que vamos a conocer dice lo siguiente. El momento del día en que se siente más sola es por la noche, cuando se toma el yogur o la fruta. Y yo le he dicho, cambia, tómate un tomate, tómate... Unas galletas... Oye, ¿quién dice que el yogur no da más soledad, a lo mejor? Si tomas una galleta y te importa otra o tres leches, pero con el yogur, ¿verdad? Es que un yogur tiene más leche el concepto, ¿no? Claro. Bueno, se le vienen las paredes encima, cree que puede poner fin ya por desesperación a su soledad. Tiene cita con Juan, tienen que poner la mampara. Juan, pégate a ese ladito de ahí para que pueda poner... ¿Tú lo dejas aquí, quieto? Sí, pégate ahí, sí. ¿Lo pego más aquí? No, no, tú, 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 tú. Ahí, ahí está, perfecto. Es para que pueda poner... Ya, ya. ¿El también qué es este? Es que estabas tú un poquito... Sí, sí, un poquito tirado para allá. Tienes que cerrar los ojos, Juan, ya sabes cómo... ¡Hombre, los ojos! Ahí, ahí, cerrado. ¿Cómo los cierro los ojos y ahí ya lo veo? Ciérralos. Ciérralos. No me puedes hacer trampa. Ahí, cerraditos. Tiene que cerrar los ojos. Lo abro ya, Juan. Están cerrados, todavía no. Que viene la señora. Toma asiento. Siéntate. ¿Podéis daros la mano? ¿Ya, Juan? Ya os podéis dar la mano. Hola. Yo voy a decir una cosa y que el público me corrija, Juan. Vamos al lío. ¿Es más guapa que Juan? ¡Sí! Pues eso es mejor. Espera, espera. Sí, vea. Y tú no eres feo. No, no. Pero es que ella es muy guapa, ¿eh? Claro, bueno. ¿Sí o no? ¡Sí! Lo bueno. Espérate, porque estoy pensando, ¿y si me siento yo donde Juan y me la llevo yo? Madre mía, cuando la veas, Juan. Sí. ¿Qué hacemos, Juan? Ahora a mí me da miedo esto. Venga, déjate de cachondeo, hombre. Por Dios. No, no, no. Oye, ¿estoy de cachondeo o es verdad? No ve. Va a haber bofetada para conocerla. Guapa. Bueno, pues mejor. Yo me alegro de eso. Viene a ser el doble que tú, pero guapo. Pero vamos, yo la quiero guapa y fea. Como quiera que sea. No, 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 pero la señora... ¿Has de cachondeo, Juan, por Dios? No, que no, estoy de cachondeo. ¿Has de cachondeo? ¿Se cree que estoy de broma? ¿Estoy de broma o no? Sí, claro. No, no. ¡Venga, te guapo! Gracias. Madre mía, bienvenida, Herminia. Gracias. Que viene muy recomendada. Todo el mundo habla bien de ti. Claro que sí, tú tienes que hablar más de mí. Tienes que hablar de todo el mundo bien. Tú no has tenido problemas con la gente, ¿no? Con nadie. La verdad que tengo nunca. ¿Has tenido un problema nunca? Nada. Me dicen que has estado toda la vida para los demás sin un problema, sin un... Exactamente. Que te han recomendado. Yo quiero ayudarle a todo el mundo. La verdad. Tú sabes que antes de salir este hombre por la puerta, ya había gente diciendo, solo tienes que llamar a Herminia, Herminia. Si va en la lista, una Herminia de Algeciras llama a Herminia. Exactamente. Eso me dijo la hija. Eso me dio raíja. De que saliera aquí, de que saliera aquí. Iban las mujeres bregando que yo llamara a esta mujer. Sí, sí. Verdad. ¿Y tú por qué llamaste al chiquilicuatre este? Porque me va a querer un solo hombre. Lo mismo un poquito. Porque llegué al colegio y llegué tarde. Estabas yendo al colegio y te vio y llegó tarde al colegio para ver qué decía. Claro. Y como tú no te callas debajo del agua, llegó tarde. Digo, ya hay que entrar a las cuatro y entre las cuatro y media. Pero fíjense si es lista. Llega a clase y le dicen las amigas, está dormido, Herminia, porque una vecina en la escuela ya es lo máximo. Sí, sí. ¿Y tú qué le dijiste muy rápida? ¿Eh? ¿Qué le dijiste? Pues ya que ha dormido. Yo no le dije nada que había dormido aquí. Ah, no dijiste que había dormido. ¿Por qué? Era porque no hubo. Si no salía bien, ¿después qué? Ah, ¿eso es ser prudente, sí o no? Claro, digo... Se quedó callada y dijo, y si sale mal, no se entera, vamos. Nadie. Me he venido y no le dije a nadie. Mi vecina, ninguno lo sabe. Mi familia es el único que lo sabe. ¿Qué te ha dicho la familia cuando ha dicho que venías? Pues nada, muy bien. Y el día que los deméceros ya me hice hoy. Muy bien. ¿Te has traído calzado cómodo? Creo que quiere que volváis andando. Bueno, volvamos andando. Porque este todo lo que sea andar... ¡Joder! Yo también a todos los días. Y hago mi gimnasia. Pero, hombre, 20 kilómetros. Vamos a empezar por hacer dos o tres, ¿no? Hombre, claro, poquito. Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco, claro. Que esté... Caminamos solo. Madre mía, Juan, cuando la vea... Si te digo, pues ya misma la estoy viendo. Lo que hice ya ahora mismo. Queda poco, queda menos. Hay que aguantar, Juan, ahí. Por Dios. Como un tío. Pero lo que ocurre es que... Fíjate. Le gustaste como hombre, le pareciste divertido y tal. Y además le gustaste físicamente. ¿Le viste ágil? Claro, sí, sí. ¿Le viste tú? Por eso lo llamé, claro. Sí. ¿No te importa que sea mayor? No. Y a la hora de... Si tenéis que iros a vivir a un lado o a otro, ¿tú quieres que pase tiempo en tu casa, tú en la suya? Bueno, pues de eso lo hablaremos a ver lo que hacemos, ¿no? Pero que no tienes problema, ¿no? No, claro, yo no. Anda. Tú estás teniendo mucha suerte. Me voy a cabrar al final contigo, ¿eh? Gracias. Madre mía. Y como no se ríen los dos, ¿eh? Madre mía. Bueno. Habláis por teléfono. ¿Qué dice aquí mi primo? Su primo, hablamos un poquito por teléfono. Vaya, hombre, por teléfono hablas poco. O se está acusándolo y le digo, no vea lo que habla por ahí. Y el teléfono un poquito. ¿Te quedas cortado el teléfono o qué pasa? No, que le da mucho dinero. Ah. Bueno. Has hablado con su hija. Sí. ¿Y eso? Pues hablé con su hija, le dio el teléfono. Y estoy hablando con ella. Y no me dio el número bien. Total, que me salió una gestoría. Y después me dio él también. Y no me lo dio bien tampoco. Total, que ya... Has estado llamando al teléfono y pues ninguno aparecía. Pues ninguno no aparecía. Esto me ha perdido. Este será un bandolero. No tendrán que hacer ni nada. Que ya me dio el número. Porque es que me daba apuro. Que me llamaba todos los días. Y yo decía, yo tenía que llamar también. Pero miren ustedes. Llama a ella. Y resulta que lo coge una señora. Está por ahí Juan. Y dice la señora, no, aquí no hay ningún Juan. Sí, sí. Entonces ella piensa, eso es que me he equivocado yo al marcar el teléfono. Voy a marcar otra vez el teléfono. Exactamente. Lo marcas. Exactamente. Y sale la señora. Sí. Y tú le preguntas. Por favor, ¿a dónde te llamo? Dice, oye, ¿qué le importa? ¿Y le colgamos? ¿Hasta qué le importa? Hombre, es que a la otra señora le dice, bueno, ¿y a usted qué le importa a quién le coge el teléfono? Yo lo comprendo también. Bueno, ha habido un lío ahí de teléfonos, pero estás sentada aquí. Sí, claro. ¿Has estado nerviosa? Un poco. Uy, estoy. ¿Todavía? Uy. Dime, ¿cuántos hijos tienes? Y 17 y medio, mis nietos. 17 y mis nietos. Hombre, tú tienes mérito, pero los que te han seguido también se han puesto manos a la obra. Espera, ¿no? 17. 17 y medio. ¿Qué tal de cuatro veces? Mi nieta. Madre mía. Diego. Un pilón. Pues sí. ¿Y qué dicen del hecho de que estés aquí? ¿Saben que...? Nada, pues muy bien. Estoy sola y la noche se me hace un grande. Uy, por Dios, qué larga. Y me diendo la luz, miro el reloj y digo, uy, todavía son las tres. Uy, que son las cuatro. ¿No coges el sueño otra vez? Sí, me quedo dormida, pero me despierto otra vez. Y así voy. ¿Y sola? Sola, sola. Y dime una cosa, siendo como eres, ¿de verdad que no te ha entrado ninguno de Algeciras? Sí, claro que sí. ¿No te han pretendido ninguno? Claro que sí, pero me engañaban. Me engañaban. ¿Te engañaban? Claro, porque estaba yo en la parada del autobús, para que el autobús vaya a ir para mi casa. Y viene y dice, se sienta ahí, porque hay un bar y ahí allí se dio la puerta. Y dice, tú eres viuda, ¿no? Digo, sí, ¿y usted? Dice, yo soy, yo soy soltero, quedas soltero. Y ahora mi amiga me dice, vamos a ir al pensimista por la mañana a tomar café. Digo, vale. Total, que ahora viene, yo salí a la puerta, esperando a mi amiga, que viene adelante, y viene y dice, dame la mano, hola. Digo, dame la mano. Digo, ¿cuándo te vas a hacer a tu mujer? Todo sinvergüenza. Y esto le hace a mi amiga. Dice, ¿qué te pasa al niño? Digo, usted que es un sinvergüenza, que me ha engañado. ¿Y era verdad que tenía mujer? Sí, claro, yo ya investigué, y era verdad que tenía su mujer, pues por eso se lo dije. Bueno, amigo, o sea que... Investigué ahí, tenía su mujer, la mujer trabajando en la residencia de limpiadora. Bueno, o sea que ha investigado todo. Bueno, no demos más detalles para que esa familia siga siendo familia, ¿verdad? Ya nos hacemos una idea. Bueno, el caso es que ya por fin consigue hablar con este hombre, ya por fin congeniaron. No creo que me engañe. Después de todo el lío de los teléfonos, que no ha sido pequeño. Hombre, claro que sí. Oh, por Dios, ¿verdad? No hay que andar tanto, pero sí que estáis los dos bien de salud. Y ahora imaginemos que él viene nervioso por si te gusta, pero él ya te vio. O sea, perdón, tú a él ya le habías visto. Sí, un poco, nada más, un poco. Porque yo te digo un poquito. Bueno, si es que a él con muy poco ya lo ves. Sí, muy poquito. Pero él no te ha visto a ti y depende de que os gustéis y de que os caigáis bien. Exactamente. El receteno, claro que sí. Vale. Y vamos a ver, ¿desde aquí cada uno se va luego a su casa, Herminia? ¿Cuándo hoy? Hoy. Claro. Vale. Sí, ¿por qué? Juan no lo tenía tan claro, ¿verdad? Hay que esperar un poquito. Juan decía yo lo que me digan. No, sí, decía de él, ahora mismo voy a ir por ti, por el teléfono, por el teléfono. Pero tú no has dicho que tienes que frenarte, que tienes ya 87, que te frene. Sí, pero no, no. No, no. Tanto frenar. Tú te has pasado de frenar, ¿no? Ya, ya, ya. Digo. Otro pantalón antiguo. Bueno. Él está muy ágil, pero ella también hace gimnasia. Cuidado. Sí, yo sí. Yo en mi casa. Al sofá le meto una tabla y me dio con los pies para arriba, abajo, los brazos para arriba, para abajo, todo. ¿Te duele algo? ¿Está mal del cejalú o algo? Nada, ¿no? Divina. Pues mira que me alegro. Yo no la hice y me dice el médico, dice, tiene mejor nada que una de 20 años. No me acordaba si no me lo fuera otra vez porque lo fuera visto. Es verdad que sí. Bueno, él, yo tengo aquí un problema, porque él dijo como... Yo no sé si voy a saber sujetarme Juan cuando la vea. Sí, no. ¿Lo dijo o no lo dijo antes? Sí, sí. ¿Y ustedes atreverían, tal y como es ella, a quitar esa mampara? No. ¿Y verás cuando me vea? Tenemos que... No, él tiene que... ¿Tú te vas a sujetar? Hombre, habrá que hacer lo que sea. Es que yo de él no me fío. ¿Nos arriesgamos o qué? No. El público bingo dice que no. ¿Pero por qué? ¿Porque creen que le va a gustar mucho a la señora? Antonio, ya no queda otro remedio. Venga. Que sea lo que tenga que ser después de este consejo. Venimos enseguida. A ver, ¿a cuántas personas hemos oído, escuchado aquello de... Me levanto más cansado que me acuesto? Bueno, pues en muchos casos sucede porque descansan en colchones que tienen muchos años. Yo le digo, haga memoria. ¿Recuerde cuando compro el suyo? Pues no se acuerda. Déjenme entonces que le presente el colchón triple romónaco porque tiene los tres beneficios necesarios que le garantizan mejores horas de descanso y conseguir levantarse cada mañana como nuevo y no muerto. Atento porque tiene visco que le proporciona el confort necesario. Látex que le garantiza la firmeza intermedia para su espalda. Y su sistema Airflow que le asegura una temperatura óptima. Y lo de su precio ya se lo he contado, ¿no? Y si no lo hago, 12 euros al mes. Y lo tiene en casa. Así, poquito a poco, su bolsillo no lo va a notar. No se puede poner más excusas. Véngase, compre este colchón porque además recuerde que se lo lleva sin pagar ni intereses ni gastos de envío. Y siempre tiene la oportunidad de probarlo en casa durante siete noches y confirmar. Bueno, si quiere estar durante el día también puede hacerlo. Y confirma el acierto de su compra. Por eso, no lo dude y llame al 902-523-522. Pues ya estamos de vuelta después de esta pausa muy breve para la publicidad. Y yo antes de darle paso a Fan, quiero recordarles a todos ustedes que esta noche tenemos la oportunidad de volver a ser útiles a los demás. Ustedes y yo misma. ¿Cómo? Pues en Tiene Arreglo Noche vamos a conocer a algunos andaluces que están pasándolo francamente mal. Tienen una situación muy delicada y nos van a contar en qué situación exactamente se encuentran. Entre todos podemos echarle un cable y entre todos vamos a ver cómo ustedes y yo podemos llamar y ayudarles. Esto será esta noche en Canal Sur Televisión a las diez y media con Toni Moreno y Tiene Arreglo Noche. Bueno, y ahora ya sí que le voy a dar paso a Juan porque Juan, yo lo que no sé es si tiene arreglo la soledad de Juan. Y mira, mira cómo está, pues ya oye en esa mampara que no se fía de Juan y de Herminia. Juan, ¿lo controla o qué? No sé qué hacer. Es que lo que tengo que comunicarles ahora no se lo van a creer. Porque lo que ha pasado esta tarde es... Yo no sé si el récord del programa. Pero le ronda. La señora Delia. Y Pepe, hasta este momento, entre los dos, superan las mil llamadas. No lo digo para tirarnos el rollo ni que esté exagerando. Los distintos contestadores de la casa, más las llamadas atendidas, están marcando ahora mismo, en unos contadores que tienen allí cada uno de ellos, mil doscientas llamadas. De las cuales, atendidas solo para Pepe, que como ustedes saben se ha emocionado y ha llorado varias veces a lo largo del programa, solo para él, atendidas ya, me refiero, con nombre, apellidos, dirección, teléfono, con la afiliación de esa persona que ha llamado, hasta ahora mismo las compañeras tienen ya apartadas, contrastadas, 110 llamadas. Y para mí, Pepe, ni una. Y te ríes, ¿no? Hombre. Ha pasado de estar solo a que no caben en el bloque. ¿Cómo te sientes? Suprio. A ver si es verdad, me sale una... Buena. Pero Pepe, aunque no te salga, fíjate, estabas en tu casa, estabas solo, no te veía nadie, y has salido a la luz, te has mostrado cómo eres, y es lo que le digo a toda la gente, a mí me encanta que vengáis aquí, pero mientras tanto estáis sufriendo, hay que intentarlo por fuera, tenéis que daros a conocer, relacionaros, porque hay mucha gente necesitada de gente como tú. Sí, sí, sí. Pero si no lo saben, no lo pueden demostrar, no lo pueden hacer. Es la cabezona de Dicí, nos llamo, nos llamo, y ya... Y ya el lunes me he decidido y digo, bueno, pues voy a llamar. Pues cuando tú veas que, estando tú en tu casa, oiga, pi, 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 y con un camión que viene en marcha atrás que bascula, es la lista que te va a llegar con las... Y todo esto que estoy haciendo ahora mismo es entretenerme, porque a mí me da miedo quitar esta mampara y dejar a Juan aquí. ¿Qué hacemos? ¿La quito o no? Yo qué sé. ¿Qué hacemos? La quita otra. No hagan un mazuche. Le va a menos empate a uno. ¿Os creéis que es fácil, no? Esto tiene un mecanismo que siempre se atranca, a ver si yo sé. Sí. Es un mecanismo. Es que cualquiera le da para atrás con lo que le joroba a este hombre echarse para atrás. ¿Qué pasa? ¿Estáis nerviosas o qué? Estamos bien De verdad que agonía Imaginaros que ahora yo quisiera Por tontería mía Leer un capítulo de Quijote Que a lo mejor ¿No puedo? Quítalo ya Ahí voy Toni, a ver cómo lo hago Venga, tírala Es que estoy pensando yo Pero lo dejo, mejor por otro día, ¿no? Ay, no, ¿cómo por otro día? No digo que por otro día lo que había pensado Que voy a quitar a la papá Está todo muy distérico, calma Calma, que ya hemos quitado la papá ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo? Tienes que andar en vez de 20, 100 kilómetros Para que la vean todos los que estén en esos 100 kilómetros Sí, escolía tú que la van a ver Por favor, mira qué señora Sentado, sentado Siéntate A ver qué Ahora qué ¿Te ha gustado o no? Hombre, por supuesto que sí No, ella de mí me gustaba Si, 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 venía aquí Me gustaba Nomás en el habla ¿Te gustaba? Mira a ella, mira a ella Mira a ella Yo era buena persona Yo no sabía que lo era Porque en el habla se conocía Y luego el cariño que tenía Cuando yo la llamaba Tenía un cariño muy buen Muy bonito Pues dale la mano Si te va a cobrar lo mismo Te va a cobrar lo mismo ¿Verdad Juan? Ya Claro Bueno Pues nada A ver si por favor Señora se sujeta usted Bueno Fíjate Vais en la misma dirección En el mismo coche Si vais por lo menos hasta tu casa ¿No? Si Y luego ella sigue camino Si, luego coge ella al otro Vale Para que siga Y lo vais acompañadito los dos Cascando ya Tranquilamente en soledad Vale Sin que os moleste nadie Claro ¿Está decepcionado mucho O está igual de guapo que en la tele? No, estamos bien Está bien ¿No te parece a ti que estás bien? No, a mí ella sí Tú no Te lo ofrece 902-55-01-91 Recuerdenlo Porque hay que intentar dejar de estar solos Miren lo que le ha pasado a Pepe y a Delia Más de 1200 llamadas para ambos Suerte a todos Gracias por estar aquí Buenas tardes Mercedes Javier Buenas tardes Buenas tardes Juan Vamos a comenzar nuestro tiempo de actualidad con un suceso que como ustedes saben ha conmocionado a la localidad de Sevilla de Pilas y es que se ha encontrado un bebé recién nacido en el interior de un congelador Hoy se le practicaba la autopsia a este bebé pero hay última hora sobre el caso Tenemos última hora aunque aún estamos a la espera de conocer los resultados de esa autopsia Si sabemos con seguridad que el juez ya ha decretado el ingreso en prisión de esta mujer Pero le recordamos que fue el pasado viernes cuando la policía detuvo a esta mujer tras reconocer que ella era la madre del bebé Ni su propio marido, ni sus dos hijos, ni tampoco el resto de los familiares y amigos más allegados sabían que esta mujer estaba embarazada Así que el impacto fue aún mayor para el propio marido cuando abrió el congelador y se encontró con el bebé Javier, acabamos de adelantar ya que esta mujer, el juez ya ha decretado el ingreso en prisión pero sabemos por qué delito, ¿qué datos tenemos a esta hora de la tarde? Pues se le acusan ese auto de ingreso en prisión de un delito de asesinato con alevosía Esto significa que tras su declaración que ha terminado prácticamente hace un rato Se desprende que el bebé nació con vida puesto que el juez entiende con el informe de los médicos forenses que existió asesinato Asesinato porque planeó la muerte del bebé, porque lo estudió y con alevosía Porque dice el código penal que cuando alguien actúa contra otra persona con ánimo alevoso Lo que indica es que no se puede defender la otra parte, evidentemente en este caso era un recién nacido Esto es lo que dice el auto en definitiva y las conclusiones que se desprende de esa medida judicial Que acaba de producirse del ingreso en prisión de esta madre tras prestar declaración ante el juez encargado del caso en Sanluca la Mayor Pero Javier, no se han hecho públicos los resultados de la autopsia Y en un principio se habló de que no se había ejercido violencia sobre... Sobre el bebé Pues parece que esto puede contradecir Se había dicho que el bebé había aparecido en buen estado Sabemos que los forenses han estado trabajando tres durante toda la mañana practicando la autopsia Y esto evidentemente debe de ser así Aunque ahora nos hemos encontrado con este dato por parte del auto de prisión El bebé nació con vida y evidentemente habrá que esperar al informe de los forenses Y nació con vida porque se acusa de asesinato como hemos dicho también Aquí hay que tener en cuenta que el informe de los médicos va a ser la prueba fundamental Para saber en qué estado se encontraba ese recién nacido Recién nacido que por cierto fue encontrado en el congelador Y también los médicos forenses tienen que determinar cuánto tiempo llevaba allí Sabemos también que la madre ha contado al juez algunos extremos del parto Ha estado dando detalles en su declaración No se ha acogido a su derecho constitucional de no contar los hechos Si se ha prestado algún tipo de datos de ese momento en que ocurrieron los hechos Cuesta trabajo creer que nadie, ni su marido, ni sus hijos Nadie en el entorno se diese cuenta que esta mujer estaba embarazada Hasta el punto de llegar a parir sin que nadie lo... Pero hay dos llamadas que se realizan avisando de este hallazgo Del hallazgo del bebé dentro del congelador ¿Quién es? Y además hubo un cierto despliegue para detenerla Sí, fue el propio marido de esta señora quien avisó a un familiar suyo Un hermano que es bombero, también la tía de la persona que ha ingresado en prisión Que muchas veces ejercía la abuela de los dos otros hijos que tenía el matrimonio Estas dos personas fueron las que alertaron a los servicios del 112 También sabemos que la investigación fue muy rápida Que fueron a buscar a la madre a su centro de trabajo en una residencia de ancianos En un pueblo limítrofe en el Jarafe de Sevillano Y de hecho ya acudió al domicilio esposada y custodiada por agentes de la Guardia Civil Incluso con el uniforme, con una bata blanca Estuvo en el domicilio un rato, un reconocimiento Inmediatamente fue arrestada e ingresada en la comandancia a los calabozos de la Guardia Civil de Sevilla Allí ha estado todo el fin de semana hasta que ha prestado declaración en las últimas horas Nos llama la atención también que el juez encargado del caso Mantiene el secreto del sumario Y que es muy probable, atención, que en las próximas horas haya más declaraciones Porque evidentemente no nos queda claro como en este entorno familiar Como única, una sola persona iba a saber lo que ocurrió allí Es probable que el propio marido y esas personas del entorno Tengan que hablar ante el juez a lo largo de los próximos días Para saber qué pasó con este parto Que esta mujer parece que ya ha reconocido ante el juez Para saber qué ocurrió y en qué circunstancia se produjo la muerte Una muerte que evidentemente, según el auto del juez Debió ser violenta para acabar con la vida de este recién nacido Pero Mercedes, yo insisto, ¿cómo es posible? Esa mujer no tenía más hijos, no tuvo otros partos, no se ha notado nunca que estaba embarazada Nadie se ha percatado Esa mujer tiene dos hijos concretamente Y según, claro, es lo que decía Javier Ronda Que a la investigación le extraña que nadie hubiese dado cuenta de que esta mujer estaba embarazada Porque además hay que tener en cuenta que podría haber llegado al séptimo u octavo mes de embarazo Es decir, que ya en avanzado estado de gestación Por lo tanto, resulta muy raro Pero sí es verdad que dicen algunos allegados que en los embarazos anteriores no tuvo mucha barriga Pero sí es cierto, bueno, que se le notó el cambio Que se bechaba con ropa mucho más holgada, camiseta más amplia Y que en esta ocasión, en ningún momento, se le ha visto tampoco ese cambio en la ropa Tras conocer lo sucedido, el resto de la familia, ¿qué ocurre con ella? ¿Qué ocurre con el pueblo? Creo que el alcalde también ha tenido que visitar el domicilio ¿Qué ha ofrecido? ¿Qué ha ocurrido? El alcalde ha ofrecido ayuda, además tenemos que decir que es una familia conocida en pila Y conocida también del barrio Tanto los vecinos como los familiares más allegados El propio marido están conmocionados ante esta trágica noticia De hecho, el alcalde se personó la casa en el momento de los hechos Sobre todo para ofrecerle ayuda psicológica Tanto al marido y a los dos hijos Y sobre todo los servicios que en estos momentos le puede ofrecer el ayuntamiento Para que en ningún caso se vea esta familia desamparada Y sobre todo ayuda psicológica que entiende que en estos momentos es fundamental Para los dos niños y para el marido Les contamos ahora el caso de una familia sevillana Desahuciada de su vivienda Que son ocupas de su propia casa Porque no tienen un techo bajo el que cobijarse Así es Hablamos de un matrimonio con cinco hijos Cuyas edades están comprendidas entre los 16 hasta los dos años de edad Le contamos además que esta familia aún recuerda el mal trago Sobre todo los niños que pasaron cuando llegaron esas personas para echarles de su vivienda Así lo recuerdan, pero nos dicen que fue el propio miedo que tuvieron en ese momento De verse durmiendo en la calle Lo que les hizo reaccionar y no dudar en volver a meterse en la casa En ese momento había sido su propia casa Pero esta familia nos cuenta que continúa con el miedo de que en cualquier momento puedan ser desahuciados Vamos a conocer más datos, ahí están viendo las imágenes de su vivienda Pero mi compañera Laura Clavero nos puede aportar más información a esta hora de la tarde Laura, buenas tardes, ya te veo acompañada de la familia Y Laura, hay algo... Buenas tardes, Mercedes Hay algo que, según lo que tenemos entendido Aparte de este matrimonio y sus cinco hijos La deuda también puede arrastrar a otra persona de la familia ¿De quién se trata en concreto y en qué consiste, Laura? Pues hablamos, Mercedes, de una persona que forma parte de nuestro grupo preferido en el programa Las personas que nosotros cuidamos y mimamos especialmente los mayores Ella es Carmen, que es la madre de Sandra Tiene casi 70 años Y ha sucedido lo que ha sucedido en otras muchas ocasiones Lo hemos contado en el programa Ella avaló a su hija cuando amplió esa hipoteca Avaló con su nómina Ya su nómina no es una nómina como tal Es una pensión Y ahora el banco amenaza con quitarle parte de esa pensión a esta señora Que tiene casi 70 años y lleva toda la vida trabajando como limpiadora No solo parte de esa pensión Sino también incluso su vivienda Que sí, después de tantos años de esfuerzo, la tiene pagada Eso es, además de no tener donde cobijar a sus cinco hijos, todos pequeños Lo que tiene en vilo tanto a Domingo como a Sandra Que su madre se pueda ver perjudicada por todo esto Esto les hace sufrir y os hace sufrir Buenas tardes a los tres que ya se emocionan Pensar sobre todo, recordar Que en cualquier momento, Sandra, puede suceder Lo que sucedió el pasado 9 de junio Que para que todo el mundo se haga una idea Que fue lo que sucedió aquel día exactamente Y cómo es vuestra vuelta ese mismo día aquí Aquel día llegaron la Policía Nacional Llegó el cerrajero Llegó el que representa al banco Llegó también una representante del juzgado Diciendo que nos teníamos que ir a la calle Desahuciándonos Entonces yo le contesté que sí, que yo me iba a ir a la calle Pero que yo, en el momento que ellos se fueran Yo iba a entrar en mi vivienda Porque yo en la calle con cinco niños No me voy a ver en la calle tirada Con cinco niños para que llegaran otra familia O otro y se metieran en mi casa Y yo me quedaba en la calle con cinco niños tirados Y luego, ¿qué? Luego que venga la Junta y me los quiten Y me quedaba yo en la calle Porque ese mediodía inmediatamente lo que hace es marcharos a trabajar Vosotros intentáis subsistir también con la chatarra Vais a por chatarra y vuelves en torno a las dos de la tarde, decía ¿Y ya qué te encuentras? Me encuentro con la puerta abierta Entonces, ¿qué hice? Meterme dentro, ponme una cerradura y quedarme en mi vivienda Una vivienda por la que estáis luchando, Sandra Que yo me gustaría que todo el mundo supiera Que no tiene nada que ver con una vivienda lujosa Hablamos casi de lo mínimo para subsistir De un techo, de una cocina con lo mínimo A mí me gustaría Sandra, ahora le ponemos para que pueda escuchar el plató Me gustaría que le contara a todo el mundo Para que se puedan hacer una idea ¿Cómo se organizáis siendo siete en casa Y cinco de ellos niños tan pequeñitos? ¿Cómo se organiza esta casa tan pequeña? Esta casa es así, es muy chica Yo a mis niños los tengo en las literas durmiendo Tengo a los dos, al pequeño y al mediano Dormiendo arriba, en la litera Y tengo a las dos niñas durmiendo abajo Yo duermo aquí en el sumier con mi marido Mis niños chicos de dos años y yo En un sumier que es un corchón Como lo habéis visto ya, es un corchón y un sumier Que la espalda la tengo molida de dormir ahí Y así nos vemos Este piso es muy chico para nosotros Y así nos tenemos que apañar Y ese piso aún antes era peor Porque la hipoteca era de 26.000 euros Pero ya esa hipoteca varía ¿Y en qué cantidad se pone esa hipoteca? ¿Por qué la ampliáis? ¿Y cuándo acabáis pagando al mes? Lo ampliamos para pagar también las letras que nos quedan atrasadas Para poderlas pagar Porque nos quedaban unas poquitas de letras Digo, bueno, pues lo hipotecamos Pagamos unas poquitas de letras Y podemos hacer un poquito de obra Porque falta no hacía Pero... Se pone 72.000 euros En eso se queda la hipoteca Para arreglar también el cuarto de baño y la cocina Y se queda una letra Antes pagaban 130 euros Y ahora se pone en 410 euros Que dejáis de pagar domingo ¿Por qué? ¿Qué pasa con los trabajos que tenéis cada uno? ¿Por qué no? Yo me quedé parado Yo estaba trabajando en una chatarrería Y el hombre, pues, se venía a la quiebra Y la verdad, había 11 hombres trabajando Y hecho a 6 se quedaron los más antiguos Y yo, pues, me quedé parado Y no pude pagarlo Y lo que estoy es buscando chatarras Cosas que me dan para vender Para el charco de la pava Y ahí me estoy buscando la vida como puedo Pero es que yo así no puedo Tengo 5 años y a ver dónde tiro Y no he podido pagarlo Y así me estoy buscando la vida conforme puedo Cuando pediste la letra Sandra también trabajaba Sandra también ha trabajado de limpiadora Pero la pobreza que ha parado Porque el hombre también tenía Tenía 4 o 5 discotecas Y el hombre se vino a la quiebra también Y tuvo que cerrar el hombre Porque con las crisis El hombre, pues, le iría mal su trabajo Que fuera que tuvo que cerrar Que mi mujer la dejó parar Y hablamos de ayudas Si habéis pedido ayudas Decimos que esa ayuda Que muchas familias andaluzas Susisten con los 400 euros ¿Qué pasa en vuestro caso? Pues si no tenemos ya ni ayuda Ni paro, ni ayuda, nada Buscando chatarra Y con lo que vi tirando del charco de la pava Que me da mi vecina Que me da mi suegra Que me da el otro Una turmi, un microondas Yo qué sé, un televisor Una bicicleta vieja Cualquier cosa, ropa, zapatos Lo que sea Y así me tirando para comer Lo estoy pasando, mamá De verdad Y yo le pido a Dios Que me dé por lo menos una casa Un trabajo o algo Que yo salga de este apuro Tranquilo Es lo único que le pido a Dios Buenas tardes Yo Les estamos escuchando Me imagino que en algún momento Se habrán dirigido al banco ¿Pudieron hablar con el banco? Pues sí Estuvimos hablando con el banco Pero le dije que yo no podía pagar 410 En ese momento Porque yo cobraba una ayuda de 410 euros Entonces le dije que si pagaba 410 euros ¿Cómo podía yo sobrevivir? Llevar a mis niñas adelante Que no es el comer solo Unos zapatos Unos botines Una limpieza Muchas cosas Entonces le dije que sí Que yo pagaba Que yo no me negaba en ningún momento a pagar Sino que pudiera pagar un poquito menos 50, 80 O todos los meses pagando un poquito menos Pero me dijo que no Que eso era imposible Que yo tenía que pagar Pagar las letras Y ya está Y no me dio solución ninguna Hace pocos meses recibieron ustedes La visita de la policía ¿Para qué? ¿Y qué les dijeron a ustedes? Que venían desde Que lo iban a mandar del banco Y que le dieran la documentación Y que es quien vive aquí Y nosotros le dimos la documentación Que nosotros nos neguemos Que nosotros vivimos aquí Que tenemos 5 hijos Que estamos parados Que no nos negamos a pagar Para que se meta otra familia Pues nos vemos quedados en nuestra vivienda Algo muy importante Domingo Lo que su mujer le dijo a la policía ¿Por qué es lo más importante Que no quieren marcharse de aquí? ¿Tienen otro peligro si se ven en la calle? Pues sí El peligro que tenemos Que una vez que tú te vayas a la calle Con 5 niños La Junta de Andalucía Tiran de eso Pero no tienen los niños techos No tienen donde están habitables Lo más normal Que la Junta de Andalucía Te quiten eso Y eso no lo permitiría Porque esa es mi vida Mis niños Mi casa Mis niños sobre todo No permitirían que me lo quitaran Vamos Tenga que ir a donde tenga Y si tengo que estar aquí Que vengan a echarme Me da exactamente igual Volvería a meterme Porque es que no tengo donde ir No tengo donde ir Si tuviera donde ir Tuviera otra vivienda Tuviera algo donde meterme Pero es que no tengo nada 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 Esto es lo que tengo Y esto es lo poquito que puedo tener Laura Mira, esta familia Anteriormente nos ha explicado Cómo se distribuyen en la casa Que hemos visto que es pequeña Hay que tener en cuenta Que son 5 hijos Ellos dos Pero Yo sé Que en ese afán Que tienen de sacar Sobre todo a su familia adelante Incluso han montado Un pequeño kiosco En uno de los dormitorios Es así Dicen que ellos Era una idea Que tenían ellos Que nosotros en principio Pensábamos que están intentando Como ven Son gente joven Trabajadora Dicen Tengo mis manos para trabajar Pero nadie me proporciona ese empleo Y decían O pensaban Montar ese pequeño negocio Para intentar salir adelante No quedar separados Intentan Andar de comer A esos 5 hijos Pero por el momento Lo que contamos Sobre todo Es con la venta de electrodomésticos En el charco de la pava Que os dan Y con la ayuda también De otras personas Que se están portando bien ¿Cómo es eso? De carita también Porque ellas nos dan un vale De 50 euros Y me pasan el pan diariamente Por eso a ellas sí Le tengo agradecida a eso Por lo menos podemos tirar para adelante Por lo poquito que nos dan Pero bueno Sigimos adelante Y el poquito de la ayuda de mi madre Que si hace una comida Pues ahí comemos todo Mi hermano come también Porque mi hermano está en la misma situación Hombre no está desahuciado Pero también está la pobre ayudándole Porque están parados Tienen un niño Le tienen que dar un mundo a comer Y así le estamos todos A que ella nos ayude Y así Sandra Yo no sé si ustedes Han podido pedir Asesoramiento En el ayuntamiento Si les han indicado O gestionado Alguna posibilidad ¿Qué le dicen? Pues sí Yo he estado un año Ascribiendo al defensor del pueblo El defensor del pueblo Me está escribiendo Contándole mi causa De que yo me echaron de mi casa Y que yo me volví a meter Le conté todo mi caso Me han mandado los servicios sociales Para que vaya Y pida Los papeles Para un piso de segunda adjudicación Pero Eso Juan Tarda Eso Las cosas del palacio Más despacio Y esto es así Que puede tardar un año Que puede tardar tres Que de momento Me veo a trabajar en la calle Nada más que pase Yo qué sé A lo mejor vienen mañana Y me echan Y me tengo que ir a la calle Con mis niños otra vez Domingo ¿Qué piden ustedes? Pues yo por lo menos trabajo Yo qué sé Que me ayuden a mi piso Para poder seguir Tirar para adelante Porque es que ya no hay chatarra No hay trabajo No hay nada De dónde tiro yo para adelante Para sacar a mis cinco hijos delante Cosas que me dan Para el charco de la pava Es que no hay nada Ni zapatos Ni chatarra Ni pantalones No hay nada Ni de estos domésticos Es que Juan ¿Cómo tiro? ¿Qué le digo yo a usted? Por lo menos que me ayuden Yo qué sé Que mi trabajito Que me ayuden a mi casa Es lo único que le pido a Dios Es lo único Me conformo con eso Con que mis hijos tengan un techo Es lo único que pido No sé qué decirte Juan Pues yo creo que lo ha dicho todo Amigo Yo creo que lo ha dicho todo Laura Muchas gracias Buenas tardes a los dos Vamos a poner como siempre Nuestro teléfono ahí Por si hubiese La posibilidad De que alguien Que esté viendo el programa Evidentemente Se le ocurriera Que usted puede ser de utilidad A alguno de los dos Del matrimonio Que nos lo diga Y trasladarle Lo que nos digan a ustedes Así que Buenas tardes señores Muchas gracias Muchísimas gracias Javier Estamos Esto del desalojo Los desahucios Las familias Que están en la calle Ha llegado A obligar a los políticos ¿Cómo será la cosa Para que los políticos Se pongan a trabajar En este tema? ¿Cómo será? Parece que es complicado Que lleguen a un acuerdo Pero mi pregunta es ¿Se puede penalizar A una familia Que vuelva a ocupar La casa de la que ha sido Desahuciada? Es algo rocambolesco Pero es así Si alguien ocupa La vivienda Que no tiene la propiedad Evidentemente Está ocupando algo Que es ilegal Es decir Esto incluso Podría ser un delito Si se denuncia Es un allanamiento De moradas Pero como decimos Se intenta buscar Una solución Por parte incluso De los jueces Para en situaciones Extremas como esta No ejercitar el desahucio No practicar el desalojo Incluso hoy Sabemos que Los partidos políticos Intentan buscar Una solución Para que esto No se lleve a cabo Legalmente Es una situación complicada Alguien que ocupa Su propia vivienda Porque no la puede pagar Pero esperemos Que se llegue A un entendimiento Y que los jueces No apliquen Esta máxima Del desalojo En situaciones De extrema gravedad La ley también permite En algunos supuestos En no practicar El desalojo Como puede ser este caso Pero Mercedes Los desahucios Y sus terribles consecuencias Como hemos podido Comprobar en estos días Gente que se quita la vida Llegado este momento Han hecho Como decías Regionar al gobierno A los políticos Incluso Cosa que ya Me empieza A sorprender A los propios bancos Bueno de los bancos Si quieren empezamos Por los bancos Porque los políticos Tal y como ha dicho Javier Están a esta hora de la tarde Van a estar durante Las próximas horas Reunidos precisamente Para llegar a acuerdos Y a posibles medidas Para que las personas Que tienen esos desahucios Inminentes Bueno pues sean paralizados Que se pueda negociar O renegociar Con los bancos De tal manera Que esas personas No se vean en la calle Pero sí que tenemos Quizás una noticia Más alentadora Y es que la asociación Española de la banca Se ha comprometido A paralizar Durante dos años Los desahucios Incluso dice Que han hecho Estudios de cada persona Individual De cada uno De sus clientes Para paralizar Estos desahucios Sobre todo Cada uno Tiene una circunstancia Y una situación Diferente Por lo tanto Van a seguir estudiándolo Y se va a negociar Con ellos De hecho Que la última estancia Que se ve en la calle Que parece ser Que durante estos dos años Pues se va a paralizar Y por otro lado Tenemos que decir Que esas reuniones La reunión de hoy en concreto De los partidos políticos Del gobierno Y del principal partido De la oposición Se ha acentuado Después de que el pasado viernes Amaya Egaña Excedil socialista De Eibar Guipúzcoa Se suicidara Justo antes De ser desahuciada De su vivienda Pero hay algo importante Juan Nosotros hoy hemos visto El drama Por el que está pasando Una familia Pero mañana En el programa De nuestros compañeros 75 minutos Ustedes podrán seguir Pues viendo Esa realidad Es una realidad Que día a día Están viendo las personas Y los compañeros De 75 minutos Nos lo van a mostrar Mañana Muy bien Pues muchas gracias Mercedes Mañana veremos Esos 75 minutos Que va a mostrar La realidad De las familias De sociedades Gracias Javier Buenas tardes Modesto Andalucía directo Coge el relevo ¿Qué tal? Muy buenas tardes Juan ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien Un poco apesadumbrados Por este tipo de noticias Y por este tipo de circunstancias Por las que viven tantísimas personas Que esto ya no es una cosa puntual No es alguien que se ha dejado No es alguien que se ha mal administrado Que no cabe duda Que lo sabrá entre ellos Pues sí Pero ya cuando son Cientos de miles de familias Ya esto tiene otro color Esto evidentemente Ya es tremendamente preocupante Y doloroso A ver si esta tarde Se desbloquea definitivamente Nosotros vamos a estar muy pendientes De esa importante reunión Que se desarrolla A esta hora de la tarde En Moncloa Y también Juan Nos vamos a dar una alegría Que buena falta nos hace Con esos millonarios Del cupón especial Que ha caído aquí en Andalucía Vamos a estar con ellos Pero hoy vamos a dedicar El programa A unos héroes Lo son Porque salvan vida Todos los días Hoy lo han vuelto a hacer Lo hemos visto Lo van a ver ahora En Andalucía directo Son los 54 cirujanos De corazón De los hospitales públicos De Andalucía Héroes Y sin embargo Anónimos Y hoy también En Andalucía Hay que decir Que ha llegado El primer manto blanco La primera nieve De la temporada Miren que imágenes Lluvia, frío y viento En la Sierra de los Filabres En Almería Con 20 centímetros de nieve En Santiago Pontones En Jaén Y por supuesto En Sierra Nevada Donde se ve con optimismo Lo que ha ocurrido Y donde hoy van a ver también Que hay ya mucha gente Buscando trabajo Enseguida comenzamos En Andalucía directo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!